ahorita al capítulo 7 para analizar, bueno no, la propuesta que les iba a hacer es esta, en este capítulo al principio aparecen dos distinciones, una entre el concepto de ingeniería conceptual, que es el que desarrolla Kaplan y otro que es el concepto de ética conceptual, que es el que desarrolla David Plunkett. Sin embargo, primero me gustaría, bueno, repasar aquí la idea de ingeniería conceptual y después ir a otros textos de Kaplan que estuve revisando, especialmente el del capítulo 7 de este texto, porque se ocupa de un argumento que me parece muy interesante que se llama el master argument, que bueno, puede ser importante para el desarrollo de la discusión posterior. Bueno, vamos a empezar. El capítulo comienza con una cita a Nietzsche en el texto de Voluntad de Poder, que bueno, no sé si traducirlo porque probablemente Nietzsche, bueno, es muy buen literato y no creo que traducirlo así sea muy decoroso. Voy a leerlo en inglés, ahí sí cometo algún error en pronunciación. Voy a leerlo en el texto de Voluntad de Voluntad de Voluntad de Voluntad de Voluntad. Voy a leerlo en inglés. Nietzsche aquí articula un escepticismo radical sobre los conceptos heredados. Los filósofos deben cuestionar si los conceptos que tenemos son suficientemente buenos y deben estar envueltos en la crítica conceptual. Lo que me parece... David, disculpe. Sí. Me permito una observación. No sé si ustedes ven la continuidad con el discurso que hacía al final Mauricio ayer sobre la responsabilidad o la ética que tenemos que considerar, cuestiones ética que tenemos que considerar en la producción de nuevas categorías por medio de empleos metafóricos. Yo le veo mucha continuidad con el discurso de la ética conceptual y de la producción de nuevos conceptos. Así como se puede sistemáticamente producir nuevas categorías de objetos por medio de un shift conceptual debido a un uso metafórico. Y lo veo mucho, mucha continuidad con esto. Lo veo una cosa muy contemporánea, un discurso general sobre la ética en la producción de conceptos. Claro, profe. Totalmente. Bueno, a mí me parece que sí, las metáforas son como una vía para expresar ideas y en este caso para mejorar un concepto o para inquirir, para inquire respecto de qué conceptos debemos utilizar. Y además la metáfora es un estadio histórico en el sentido que después se lecicaliza, no se ve más la figuración en el tiempo. Desaparece en favor de la literatura, se literaliza, para así decirlo. No sé si todos son de acuerdo. Sin duda. De cada manera. Totalmente. Bueno, en principio la ética metafórica podría considerarse un subconjunto de esto que propone Plunk, ¿verdad? De la ética conceptual. Exactamente. Me parece que habrá un ámbito muy, muy amplio de interés tanto psicológico que lingüístico que filosófico. Muy, muy lindo. Ahora, algo que a mí siempre me llama la atención del término, más bien, y que es como irónico por el hecho de que estamos hablando de conceptos, y hay una nota ahí al pie de páginas, más adelante donde lo discuten, es que emplear el término ética para referirse a ese tipo de disciplinas es problemático. Claro, porque ética, y bueno, o sea, los autores lo mencionan en esa nota, pero ética, cuando uno habla de ética, lo que la mayoría de personas piensa inmediatamente es como en las normas y en las evaluaciones morales, ¿verdad? O prácticas, bueno, práctico moral. Pero en realidad, cuando, digamos, también está el término ética de las creencias, ¿verdad? Pero cuando uno habla de algo como ética de las creencias, o en este caso ética conceptual, lo que está hablando es, por ejemplo, de los deberes y de las evaluaciones en torno de las creencias, o sea, las epistémicas. En este caso, los deberes o las obligaciones en el uso de los conceptos. Y eso es normatividad que no es normatividad moral, es normatividad, digamos, epistémica. A mí me gustaría llamar los métodos de corrección más que normas éticas. Es que no estoy seguro de que, digamos, eso englobe todo lo que engloba la filosofía de la normatividad, digamos. Porque no toda evaluación es una corrección, digamos. No, digamos, y más que, o sea, obviamente no es lo mismo lo evaluativo que lo normativo, ¿verdad? Entonces, digamos, no sé si lo normativo se capturaría con esta cuestión de los métodos de corrección, ¿verdad? Porque lo normativo lo alusivo a los deberes, ¿verdad? O a las obligaciones, a lo que se supone que tenemos que hacer con respecto a, yo que sé, a las creencias o a las acciones. Entonces, no sé si calificaría esta cuestión de, que tiene que ver más con lo evaluativo, me parece. Sí, bueno, más o menos. Yo estoy de acuerdo con Luis, pero hay también este aspecto muy importante que buena parte de la introducción de nuevos términos, de la transformación, para decir en tabú, de términos viejos, se debe propiamente a una ética propia en el sentido de comportamiento, como la eliminación del término que era usual, nígar, ¿no? En los Estados Unidos, en favor de color, etcétera, etcétera. Como la introducción de términos más específicos para lo transgender o para la homosexualidad, quitándone otros, ¿no? O para lo diversamente hábile contra el handicapado, por ejemplo, ¿no? Hay, a nivel de uso público, una sorta de ingeniería conceptual, en la medida en la cual se determinan algunas expresiones como vehiculante o racismo, exclusión, etcétera, se le introducen muchas veces de completamente nueva, como diferentemente hábile en italiano, ¿verdad? O de color, como para decir negro, ¿no? En italiano es ofensivo negro, como en ígaro en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces hay este aspecto propio de la práctica común de introducción de nuevos términos, ¿no? Contra viejo. En filosofía es legada a la larga discusión sobre Bosch, ¿no? Que sería la definición del alemán como cruel, una cosa que ya discutía Darmstadt en los años 70. Sí, pues, entonces le llamarían responsabilidad conceptual, y al principio sería que como honestidad intelectual, digamos, o, este, pues, no, no, sí, yo creo que sí, eso es exactamente responsabilidad, porque yo tengo que, este, justificar si voy a introducir una nueva metáfora, un nuevo concepto, digamos, la teoría. Pero es que... Sí, y que sería reprobable, digamos, que yo no lo haga, entonces, este, ojo que la terminología, o sea, ya al meter esos términos, te estás metiendo en la teoría de las virtudes, ¿verdad? Y eso, entonces, no captura la parte de la evaluatividad. O sea, ahora más bien es al revés. Sí, no dé que fuera una buena parte, efectivamente, pero yo creo que se usa también el término ética por esta razón, ¿no? O sea, extendemos un poco el concepto de ética, porque es importante que lo introducimos de este punto de vista, creo, pero es una sugerencia. Sí, bueno, en general, yo comparto la postura de Luis. Y sí, la cuestión... Luis, ¿usted cómo distinguiría entre el conocimiento evaluativo y el conocimiento normativo? El conocimiento normativo... Bueno, eso ahorita, eso está adelante, entonces lo podemos discutir adelante, sigamos. Bueno, incluso, si usted piensa que Nietzsche, que el argumento de Nietzsche es más que un poco hiperbólico, usted podría también pensar en una versión más moderada de... que una versión más moderada de su punto de mira está justificada. Por ejemplo, tal vez algunos conceptos que hemos heredado son defectuosos, o por lo menos no son tan buenos como ellos podrían ser para nuestros propósitos actuales. Los problemas de esta cita de Nietzsche, que trae esta cita de Nietzsche, incluye algunas de las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las dimensiones de evaluación de los conceptos? ¿Cuáles conceptos filosóficos son defectuosos? ¿Y cómo podríamos nosotros mejorar a estos conceptos? ¿Cuán importantes son los hechos respecto de la historia o de nuestro uso de los conceptos en la evaluación de nuestros conceptos actuales? Esas preguntas se encuentran en el corazón de los campos que nosotros llamamos ingeniería conceptual y ética conceptual. Recordemos que ingeniería conceptual es la terminología que no emplea David Plunkett, sino que la emplea Kaplan. David Plunkett, por el contrario, utiliza ética conceptual. En esta introducción, lo que ellos quieren plantear es primero delinear como el campo y explicar por qué están usando estas dos diferentes expresiones para describir el tópico de este libro. O sea, ingeniería conceptual y ética conceptual. La propuesta que yo les iba a hacer era primero abordar esta primera parte en la ingeniería conceptual y también irnos a otro par de textos que ha escrito Kaplan. Uno, que es el texto de Fixing Language, específicamente el capítulo 7, donde desarrolla tres variedades de ingeniería conceptual y otro está en este mismo texto, que es el capítulo 7, donde él desarrolla el Master Argument, que nos va a servir mucho para la discusión posterior de algunos de los clusters de este otro texto, de este texto principal. El título del volumen usa dos expresiones para describir su tópico, o sea, ingeniería conceptual y ética conceptual. La gente que ha contribuido al texto utiliza... Las personas que han contribuido al texto utilizan términos centrales, tales como ingeniería conceptual, ingeniería ética, revisión, mejoramiento en diferentes formas, a veces normalmente explicitado de esa forma. De esa manera, es como debe ser dado en la literatura que es contemporáneamente, que está, digamos, en boga actualmente, y que involucra filósofos de diferentes tipos de backgrounds y subcampos de estudio. Nuestra propia caracterización de la ingeniería conceptual y de... Bueno, eso ya lo explicamos. Aquí está ya ahora sí uno de los conceptos. Ingeniería conceptual, de acuerdo con Kaplan, es... La ingeniería conceptual se ocupa de la evaluación y del mejoramiento de los conceptos. de todas... Sin embargo, dado que no es claro y es controversial que son los conceptos, es mejor, y digamos, si hay en general conceptos o no, es mejor analizar esto con base en las siguientes líneas. La ingeniería conceptual, y aquí es como un cambio que utiliza Kaplan para no referirse solamente a conceptos, sino también a dispositivos representacionales. La ingeniería conceptual es lo siguiente. Primero, la evaluación de dispositivos representacionales. Segundo, la reflexión y las propuestas de cómo podemos mejorar tales dispositivos representacionales. Y tercero, esfuerzos para implementar esos mejoramientos que han sido propuestas, esas mejoras que han sido propuestas. Como por ejemplo, podríamos pensar en el activismo político respecto de un determinado concepto. Aquí están algunas de las cuestiones centrales que se trabajan actualmente en ingeniería conceptual. La primera, ¿cuáles son los dispositivos representacionales relevantes? posibles respuestas incluyen conceptos tal como son construidos en alguna parte de la psicología o la filosofía, ítems léxicos y valores semánticos o ítems, sí, no, perdón, lexical items and the semantic values y los valores semánticos de estos ítems léxicos. un clúster de cuestiones cercano o cercanamente conectados concierne a si hay un lenguaje, a si esos conceptos están en el lenguaje o si esos conceptos están en el pensamiento o si esos conceptos están en ambos, o sea, en el lenguaje y en el pensamiento. Diferentes ingenieros conceptuales darán diferentes respuestas y van a tener y estas respuestas van a tener implicaciones enormes para cómo el campo es entendido y practicado. Dada una respuesta al primer clúster de cuestiones o preguntas, nosotros podemos preguntar qué tipo de defectos pueden tener los dispositivos representacionales, pueden tener los dispositivos representacionales, como por ejemplo los conceptos. A través de la historia de la filosofía hay una pluralidad de defectos que han sido propuestos, como por ejemplo defectos cognitivos que undermine, que perjudican nuestra habilidad de razonar de manera propia, otra, o digamos, de manera adecuada, mejor dicho. otra, defectos políticos o morales que lesionan algunos valores políticos o morales de distintos tipos, defectos teoréticos que perjudican el progreso dentro de algún campo teorético o defectos semánticos. por ejemplo, cuando un valor semántico es incoherente, incompleto o falta, o sea que una proposición no tiene valor semántico. Para ilustraciones de este tipo de taxonomías, bueno, se puede ver acá en 2018, capítulo 2. Una vez que se ha detectado este defecto en los dispositivos representacionales de los cuales a usted le interesan, es natural pensar respecto de cómo mejorarlos. ¿Cuáles son las estrategias de mejoramiento de estos dispositivos? Hay cuatro opciones básicas que una vez que usted ha identificado un defecto puede emplear. La primera, no hacer nada, solo vivir con esto, no se puede mejorar el concepto, no se ganaría nada mejorando el concepto. La segunda, abandonar el concepto de C. Es tan defectuoso que no puede ser mejorado. Entonces pasamos de C a Z. El tercero es el mejoramiento de C, que este también tiene mucho que ver con los denominados, con las personas que pretenden conservar ítems léxicos por una u otra razón, sin embargo están comprometidos de manera revisionaria con estos. Como por ejemplo, como por ejemplo, bueno, esta autora que se me fue ahorita del apellido que se dedica a analizar los conceptos de raza y de género. Bueno, sí, el mejoramiento de C o el reemplazo de C. O sea, reemplazamos C. Ah, no, perdón. La segunda es donarse completo. O sea, proponer que este concepto ya no debe ser empleado. la cuarta es reemplazarse, reemplazarse, o sea, pasar de C a Z. Una vez que usted ha tomado una estrategia para mejorar lo que podría de manera poco probable, como eso podría, ¿verdad, Mike? Querer es hacer algo, hacer algún trabajo para implementarlo. Esto es, usted podría querer verse en inmiscuido en algo de activismo en favor de su estrategia de mejoramiento. Si eso es algo que usted quiere hacer, entonces aparece inmediatamente el reto de la implementación. O sea, cómo las estrategias de mejoramiento pueden ser implementadas. La ingeniería conceptual no es construida de manera fructuosa o de manera así fructuosa como una forma, como una como una parte de otro, de algún campo particular de la filosofía. Esta disciplina trabaja con insights de la filosofía del lenguaje, de la filosofía de la mente, de la epistemología, de la filosofía política, de la filosofía de la ciencia, de la ética y otros campos. Incluso, bueno, ahora vamos a ver, hay quienes consideran que la ingeniería conceptual es casi que pre, que antecede a todas estas disciplinas filosóficas. Todo es que en principio sería una metodología, ¿verdad? Por supuesto, esto es también verdadero sobre otros campos. Sí, un caso puede de todas maneras. No, no, lo que voy a decir es que efectivamente eso es bastante importante porque me parece que ilustra el hecho de que se puede, digamos, la ingeniería conceptual no está realmente limitada a un objeto en específico, se puede hacer ingeniería conceptual de cualquier cosa, de cualquier concepto en la filosofía, digamos, de hecho, no solo en la filosofía, en cualquier concepto en general. El punto es que esta es una de las nuevas orientaciones metodológicas, por menos nuevas, desde un punto de vista más institucionalizado, o sea, que ahora se están publicando volúmenes, se organizan conferencias, por ejemplo, está esta gente de Arqué que tiene un webinar permanente donde invitan a muchos de los principales filósofos, de hecho, muchos de los que tenemos en el Congreso a exponer sobre este tema, etcétera, pero entonces el punto es que no es propiamente hablando, o sea, al igual que pasa con la filosofía formal o con la filosofía computacional, la ingeniería conceptual per se no es una disciplina, es una orientación metodológica mediante la cual usted pueda hacer filosofía, por ejemplo. Sí, sí, sí. Diría también que una explicitación en algunas, bajo algunas puntos de vista, una explicitación de práctica ya en uso en muchísimos desarrollos científicos, estoy pensando a las reformulaciones del concepto de masa en física, a nivel de establecer nuevo estándar para el uso de la palabra, no como algo que necesariamente posee un cuerpo, etcétera, etcétera, sino resistencia a la aceleración en un sistema como base, todos los físicos ahora tienen que tomarlo así, y ya se hacía antes de hablar antes de Carnap, antes de hablar de ingeniería. Sí, sin duda, aunque obviamente para, o sea, la ingeniería conceptual sí implica ciertas asunciones filosóficas, que se deben defender y no necesariamente se defienden de, digamos, de la misma ingeniería conceptual, sin embargo, obviamente, yo estoy de acuerdo con la mayoría de esas asunciones filosóficas. Bueno, ahora vamos, espero que se me, cuál era la página, la 132, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 132, datos, bueno, bueno, aquí está, aquí está, aquí está, bueno, aquí está otro capítulito de Capelán en el que desarrolla y que bueno, quería revisar dos objeciones porque creo que están en continuidad con algo que estamos discutiendo ayer en la clase con el profe Lorenzo. Bueno, vamos a empezar más de arriba. Bueno, aquí otro, otro background respecto de la explicación de los, este artículo se llama Ingeniería conceptual, el Master Argument. Bueno, nosotros utilizamos aquí de nuevo Capelán insiste en esto, Ingeniería Conceptual como lo sugerió arriba. Esto es, se refiere al proyecto de la evaluación y el desarrollo de mejoras en nuestros dispositivos representacionales. Entonces, si usted considera que los conceptos son dispositivos representacionales, la Ingeniería Conceptual se ocupa de lo siguiente, es el proyecto de la evaluación y del mejoramiento de nuestros conceptos. Por ejemplo, un ingeniero conceptual epistemológico va en un espíritu mejorativo a evaluar conceptos epistémicos, un ingeniero conceptual que se ocupa de la filosofía moral evaluará en una, en espíritu mejora, digamos, de mejoramiento, va a evaluar conceptos morales, etcétera, igual con el metafísico, igual con el semántico. Este proyecto normativo contrasta con un proyecto descriptivo. El proyecto descriptivo lo que pretende es describir los conceptos que nosotros tenemos, por ejemplo, describir nuestros conceptos epistémicos, morales, semánticos, metafísicos, etcétera. Un, un, un punto interesante, no, un punto importante en la historia de la filosofía es una, la batalla o la tensión o al menos división que ha existido entre los descripcionistas y revisionistas. Esta distinción no va a ser simplemente como un corte en la batalla. Bueno, para algunos el éxito es medido por una descripción verdadera o por ejemplo descri, describiendo qué es el conocimiento, qué es una creencia, qué es la moralidad, qué es la representación y qué es la justicia o qué es la belleza. Para otros el fin es averiguar cómo se puede mejorar lo que nosotros tenemos, o sea, cómo se pueden mejorar esos conceptos que, digamos, en principio se, a los cuales se accesaría en un primer momento de manera descriptiva, cómo podemos nosotros mejorar nuestro concepto de conocimiento, nuestro concepto de justicia, nuestro concepto de belleza, nuestro concepto de creencia. Aquellos que se ocupan de ese primer proyecto tienden a encontrar este último, digamos, este último proyecto, o sea, cómo podemos mejorar, etcétera, esos conceptos inteligibles o naif y aquellos que se ocupan del último proyecto tienden a entender al proyecto descriptivo como complaciente, poco inspirador y perezoso. Bueno, aquí viene otra cita de Nietzsche que ya habíamos leído arriba. Strawson considera que piensa sobre la historia de la filosofía y piensa en la historia de la filosofía en parte como una batalla entre revisionistas, tal como entre revisionistas y personas que se ocupan de la descripción, ¿verdad? Como Nietzsche. Sí, al principio los individuos, no, al principio de su texto individuals, él distingue entre los metafísicos revisionarios y los metafísicos descriptivistas. Los metafísicos descriptivistas, la metafísica descriptivista es contenido que describe la estructura actual de nuestro pensamiento respecto del mundo. La metafísica revisionaria se revisionista, digamos, se centra en mejorar esas estructuras. En su corta introducción, bueno, una de sus caracterizaciones de la objeción revisionista a los descripcionistas es acertada. Él imagina que los revisionistas insisten en que la metafísica es esencialmente un instrumento de cambio conceptual a medio, un medio para para desarrollar o registrar nuevas direcciones o estilos de pensamiento. En parte, esta breve introducción de Strawson también sugiere una forma de escribir historia de la filosofía basada en la distinción entre descriptivistas y revisionistas. Ya casi llegamos al argumento. Bueno, sí, que también hay proyectos descripcionistas que dominan ciertos ámbitos de la filosofía. El paradigma podría ser los esfuerzos inacabables de los epistemólogos para corregir, para describir correctamente lo que la palabra inglés knows significa. El mismo tipo de 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 proyecto descriptivista es encontrado a través de la filosofía. Solo piénsese, por ejemplo, en la obsesión dentro de la filosofía del lenguaje con el minutiae del lenguaje natural y su semántica. O esfuerzos por describir nuestros conceptos como la libertad, como el yo, como el objeto. Estas de manera a menudo el éxito es medido por una adecuada descripción, no respondiendo a la pregunta qué deberían esas palabras significar o cuáles deberían de ser los conceptos relevantes. Para aquí vamos a llegar a algo 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 perdón que te interrumpa este subí un momento otra vez ese último paro este lo último que dijiste ok sí ahí está there are more often that not perceived as purely descriptive enterprises success is measured by descriptive adequacy not by answering the question what should those words mean sí a mí me interesa mucho digamos esa parte yo no sé qué rol o qué importancia le darían a ustedes a la descripción este respecto del conocimiento de apariencias o de algo porque digamos en filosofía en fenomenología más bien ese es este digamos la la meta verdad este ir a las cosas mismas es pura y mera descripción de las cosas que se dan tal y como se dan este y por eso es que es digamos todo un método que lo que busca es llegar a ser meramente descriptivo verdad y no constructivista en ningún sentido que opinan de eso en principio es plenamente factible hacer investigación así verdad ahora el problema está más bien cuando uno pretende que el enfoque o digamos que la aproximación descriptivista sobre estos temas sea reductivo como por ejemplo era la intención original de los filósofos del lenguaje ordinario el punto era que no puede haber digamos como esto que se menciona ahí verdad no puede haber teorización de los epistemólogos sobre qué significa conocimiento porque realmente el problema es que es un malentendido del lenguaje de que agarraron la palabra conocimiento fuera del uso cotidiano entonces el problema ahí es que se pretende que la investigación puramente descriptiva de cómo las personas bueno los hablantes lingüísticos competentes del mundo cotidiano emplean el término es donde se acaba la posibilidad de investigación en este caso del filósofo que no puede haber teorización normativa que busca más bien precisamente lo que busca la ingeniería conceptual o sea que busca robustecer los conceptos que busca eliminar inconsistencias etcétera pero digamos si se quita ese componente reductivo en principio no veo ningún problema de que se haga más bien es plenamente valioso y de hecho me parece que por lo menos los métodos experimentales como lo que está haciendo la filosofía experimental me parecen muy valiosos para hacerlo sí sí entiendo también creo que la fenomenología también tiene que no caer en reduccionismo sino caer tampoco en este digamos en eliminar este todas estas variables que estamos introduciendo también que robustecen digamos este lo que significa digamos aquello que se describe Felipe ¿y cómo respondería también en relación a obviamente segundo Wittgenstein ok el lenguaje ordinario significado como uso no sé si en el artículo toca la cosa o sea ahora no sé si esta subdivisión entre los revisionistas o descritivistas ok pero ¿qué papel jugó el hecho que se podían o se reconocieron como tales o no se reconocieron como tales estos filósofos porque precisamente uno de los errores metafísicos dice Wittgenstein en relación en particular a la paradoca del análisis no a la informatividad de la análisis conceptual cuando cuando el filósofo pretende definir un concepto así como lo utilizamos mientras en realidad está determinando otra semántica ahí no pasa una confusión yo te digo que es el conocimiento pero te estoy intentando dar una explicación de que es lo que implica como usted lo usa todos los días pero en realidad estoy produciendo un otro concepto no soy consciente de esto estoy haciendo un abuso conceptual la idea de abuso conceptual es central en la investigación yo creo que es un punto muy importante no sé si lo toca Kaplan escribir extremamente importante para ver errores argumentativos si entiendo completamente porque cuando estamos haciendo una descripción y estamos introduciendo conceptos nuevos tenemos que estar digamos justificando o por lo menos debería de haber una justificación previa de aquello que estamos introduciendo en particular referencia que después se determina sobre esto el divario Kaplan en Williamson porque Kaplan en su texto sobre la ingeniería conceptual relativamente al concepto mismo de conocimiento se mueve a partir de las críticas de Williamson a los tratos esenciales de los conceptos como hace cuando habla de intuiciones pero después va a ser ingeniería conceptual sobre el concepto de conocimiento y ahí se chocan uno contra el otro dicen cosas completamente diferentes sobre la el hecho de poder submitir el mismo concepto de conocimiento en ingeniería conceptual uno que trata en relación a normas y en relación a convenciones la diferente concepción de Williamson y de Kaplan García García Carpintero que se te interesa te envíe un artículo es evidencia este aspecto verdad como Kaplan después se destaca del programa de Williamson para la concepción diferente que tienen de la descripción y la concepción diferente que tienen de concepto los diferentes conceptos de concepto que tienen concepto de concepto considerándolo como nuevos conceptos que cada uno habla del suyo sino de qué significa concepto entiendes para fuera de la parte ingenierística me parece no sé cuánto Kaplan la analiza cuánto vaya a fondo pero ahí se han ido un poco decimos su contraste con Williamson se interesa también a los otros enviaría este artículo que habla de normas y convenciones diferencia entre Williamson y Kaplan por ejemplo a mí me interesa eso de un autor que conoceremos en el congreso de este carpintero personalmente despega mucho mi posición yo obviamente prefiero Williamson pero obviamente Kaplan también tiene óptima argumentación ahí después lo pueden mandar por correo tal vez bueno muchas gracias es que para mí la parte descriptiva digamos para mí digamos es como la parte central o lo que más importaría epistemológicamente hablando en realidad digamos en fenomenología ni siquiera se habla de epistemología digamos epistemología sino más bien como la la mera descripción digamos sería este el punto de apoyo digamos para sostener que que x fenómeno existe o aparece realmente o no aparece entonces por eso es que me interesa tanto esto y yo sé que digamos la filosofía experimental es otro método es otra cosa completamente distinta a lo que hace la fenomenología pero este también se puede nutrir digamos la fenomenología de lo que la digamos los epistemólogos hacen con respecto a mejorar digamos sus descripciones consta que hay una ironía por ahí porque hiciste una evaluación para aludir a la descripción ¿verdad? dijiste que la descripción es lo más importante ¿verdad? digamos incluso en el discurso o sea para fundamentar eso hay que introducir normatividad ¿verdad? que es como o sea para sostener que metodológicamente lo descriptivo es lo más importante tienes que establecer una pauta normativa ah sí totalmente eso está justificado dentro de la fenomenología por supuesto a las cosas mismas eso es básicamente lo que lo que dice Husser y a las cosas mismas es una frase que golpea digamos a la filosofía a la fenomenología desde sus bases y actualmente es lo que se quiere hacer cuando se dice que se quieren visibilizar que se quieren mostrar o que se quieren este develar los fenómenos los fenómenos es básicamente eso mostrarlos tal y como son lo que hace la fenomenología es muy ir haciendo esto que dice este Nietzsche ¿verdad? al principio del texto métodos ¿verdad? como por ejemplo el de la destrucción hay un montón de conceptos que están cristalizados en la tradición y que en lugar de esclarecer el sentido original con el cual fueron acuñados más bien se han tomado por verdaderos ¿verdad? se han tomado como irrevocables y al final terminan oscureciendo en lugar de esclarecer la cuestión entonces hay métodos como la destrucción o la deconstrucción después en Derrida que sirven para aplicar digamos a las teorías y entonces es como ir eliminando todo aquello que no permite que el fenómeno en cuestión se dé a sí mismo y se nos dé tal y como es pero no quiero entrar digamos mucho en teoría fenomenológica porque estamos en otra cosa nada más quería decir que yo puedo ver cómo el concepto de descripción según la filosofía experimental puede y las pautas que están tomando en cuenta los epistemólogos puede servir a la fenomenología por supuesto nada más ajuntaría rápidamente que por lo menos dos de los autores que conoceremos en el congreso tratarán de la relación entre aspecto descriptivo y normativo en la medida misma en la cual va repensada esta relación va repensada la relación entre norma el deber ser el ser en una manera no así contrapositiva tanto Gillian Russell cuanto Williamson van en esta dirección después lo lo veremos también discutiremos de esto en el curso Felipe y hay algún bueno una pregunta adicional imaginémonos que se es exitoso respecto del proyecto descriptivo de ir a las cosas mismas hay algún fenomenal y bueno ya tenemos ese conocimiento imaginémonos que sea así hay algún fenomenólogo que propone proceder de manera normativa una vez alcanzado ese éxito explicativo de manera descriptiva respecto de las cosas mismas o simplemente se detendría ahí el proyecto fenomenológico no 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 esto es un tema que toca digamos este el significado verdad y el fenómeno y bueno también está en Husserl y en Heidegger y en John sobre todo este el fenómeno siempre da más de lo que en principio da entonces nuevas interpretaciones están abiertas completamente siempre a la descripción siempre y cuando cumpla digamos con este los límites dentro de los que se ha enmarcado que la puede dar de forma originaria estos límites son la intuición verdad que ahora tengo que aclarar que unas cuestiones que después voy a aclarar sobre la intuición fenomenológica otra es el horizonte de sentido sobre el cual se da que tiene que darse necesariamente y obviamente este la vida de la conciencia que es condición de posibilidad para la aparición entonces en ese sentido sí sí puede seguirse este o sea no es como que concluimos ya con esto y y ahí se acabó la discusión o podemos hacer normativa con respecto de esto este pues si eso tengo que repensar un poquito más creo que creo que yo diría que en principio si usted quiere hacer normatividad sobre cualquier cosa pues tendría que justificar por qué y en la fenomenología eso pero una pregunta Felipe cómo cómo trabaja o sea cómo se desarrolla la moral desde la fenomenología o la objetividad de la moral la objetividad de la moral sería meramente este desde la hermenéutica pero entonces no sería objetiva no no habría digamos como principios objetivos así morales no por ejemplo en ser y tiempo usted no encuentra una ética no no pero no obviamente en heideggerianos no me refiero a fenomenología seria este sería sería académicamente respetable claro claro por supuesto no no payasadas vea el el este en bioética por ejemplo el ejemplo que le di de este el imperativo categórico existencial de Jonas por ejemplo eso es un esfuerzo fenomenológico por este decir justificar digamos por qué es necesario el cuido de la casa común como lo llama este el papa francisco en cíclica verdad el imperativo este y el principio de responsabilidad también de Jonas este así también hay otro otro montón digamos de de desarrollos que tienen la pretensión de ser este digamos claros para la conciencia en épico no sé si eso responde bueno habrá que analizar los textos porque lo que no me queda claro es cómo desde el enfoque se justifica que es un principio como ese sea objetivo es interesante la pregunta y me recuerdo que varios decimos filósofos de la historia franceses de influencia también fenomenológica desde Husserl hasta Merleau-Ponty que tienen este tipo de influencia que dicen que la reconstrucción histórica la reconstrucción historiográfica del pasado mantiene la perspectiva ética interior a la descripción misma y también cuestiones morales son interiores a la descripción misma que significa que no hay una reflexión objetiva en base a la cual se decide de la moral sino que ya la tiene y se pone en discusión la objetividad del discurso ¿verdad? ahí nacen todos los problemas post-estructuralistas relativamente a la objetividad creo que ahí se manifiesta esta cosa varios autores en particular francés toman esta cosa como un dato que tanto el juicio de tipo moral cuanto la impostación o posición ética son inmanentes a la reconstrucción objetiva de la historia entonces no será así objetiva bueno eso me parece un problema grave para este enfoque sí 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 eso tengo que gravísimo yo creo tengo que revisar textos con respecto a ética vean esto David me dejarías compartir pantalla un toque o sea podrías quitarlo claro voy listo vean esto yo se los pasé es un texto recién publicado sobre la conexión entre precisamente la filosofía de la normatividad y la fenomenología se llama normatividad significado y la promesa de la fenomenología entonces vean interesantes los capítulos después más adelante podríamos discutir algunos entonces digamos la primera sección normatividad significado y los límites de la fenomenología entonces vean por ejemplo el espacio del significado la fenomenología y el giro normativo la mente el significado y la metafísica hay una conexión entre Dreyfus Wittgenstein y la fenomenología esta podría interesar de la Felipe teología teologización inauténtica y el método fenomenológico vean toda una sección sobre las fuentes de la normatividad esto me parece interesante no lo he trabajado pero había pensado en esto antes como la conexión entre o sea que me parece que podría haber una conexión entre el análisis que hacen de la intencionalidad y obviamente la normatividad moral porque la normatividad bueno por lo menos como los analíticos desarrollan el problema de la intencionalidad la normatividad siempre está ahí presente luego esto que también es otro problema significativo que es la conexión entre la normatividad y la naturaleza igual sobre cuestiones de agencialidad y sobre normatividad epistémica la normatividad de conocimiento juicios y normas apariencias Husserl y Heidegger los proyectos trascendentales de ambos y una filosofía de la mente fenomenología normatividad y significado y eso es ¿cómo se llama el sobre Wittgenstein y Dreyfus? bueno pero se lo puedo pasar a ellos ya se lo puse aquí ah sí pero ahora era un momento de curiosidad decimos no lo conozco pero ground background claro una contribución de Dan sabe esta cosa Wittgenstein fenomenología Dreyfus o sea me suena interesante por lo menos otros también pero esto obviamente me llamó la atención más que dos sí sí claro está interesante ah está también Walter Hopp o sea sí tiene contribuciones de varios fenomenólogos analíticos destacados si les parece sigamos ¿no? ok bueno aquí está el master argument si W es una palabra que tiene un significado M entonces hay muchos significados similares por ejemplo M1 M2 M a la N que puede tener W nosotros no tenemos una buena razón para pensar que el significado de W implica por sí el mejor significado que W pueda tener va a haber va a haber de manera típica muchas alternativas indefinidas de significados que pueden ser mejores significados para W esa es una asunción ¿verdad? que hay que defender bueno todas estas cuando nosotros hablamos pensamos y teorizamos es importante asegurarnos de que nuestras palabras tienen el mejor significado posible como corolario cuando hacemos filosofía nosotros debemos tratar de encontrar buenos significados para términos que están en el corazón de la filosofía y que normalmente que típicamente no son significados espero para leer eso sí y que esos significados no van a ser unos que como como hecho tienen esas palabras y cinco no importa qué tipo sí tal cual lo planteó Kaplan ahí el problema es que eso no es un argumento son cuatro premisas prácticamente se entiende la idea habría que reconstruirlo para que ahora sí tenga la forma de argumento pero tal cual está planteado ahí no es un argumento claro de hecho bueno si eso es una de hecho el bueno aquí como vamos a ver responde a algunas objeciones que son siete yo quería llevar yo quería ir a dos a dos de estas bueno a una porque no nos da el tiempo tiene una 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 decimos implicación esencial toda esta serie de propuestas no o sea fundamentalmente la idea que los conceptos no tienen tratos esenciales ninguno creo que sin este presupuesto no se pueden afirmar ninguna de estas de estas tesis o de esta hipótesis de trabajo llamámoslas si el concepto tiene tratos esenciales y una serie de usos secundarios me parece que es muy difícil afirmar esta serie de cosas obviamente eso subyace la idea misma de poder hacer ingeniería sobre los conceptos pero no necesariamente porque la ingeniería es una manera de como en el concepto de masa hay tratos esenciales pero no eliminas algunos en favor de otros porque algunos son más problemáticos pero no significa que es como decir que con el proceso de mi investigación científica me se aclaran determinados aspectos ya inherentes a los tratos del concepto después limito el concepto a estos tratos más esenciales y más definidos eliminando el resto que sería intuitivo pero lo quitamos porque es mejor para el avance científico no es necesariamente que impida la ingeniería pero seguramente la limita le quita esta libertad absoluta de decidir entre todo lo significado posible estoy de acuerdo efectivamente entonces en principio podríamos reconocer que hayan propiedades esenciales para los conceptos y que aún así tengan propiedades no esenciales que pueden ser modificadas que no es que sea de excluirse esto pero es una tesis fuerte o sea los conceptos ningún concepto tiene propiedades esenciales o tratos esenciales que lo contradistinguen es pesado es una tesis liviana sí de hecho me parece que vamos a ver el esencial el cierto esencialismo los conceptos es consistente con el proyecto de mejoramiento no en el sentido de sustituir el concepto sino de desarrollar pues sí algunas propuestas que pueden hacer más efectivo el concepto cuando se trata de lidiar con algunos problemas por ejemplo como sucede con la cuestión del concepto de raza y género no necesariamente abandonar el concepto de raza por ejemplo es correcto y podemos asumir que existe una esencia respecto a ese concepto para lograr fines o para digamos lidiar con algunos problemas políticos o para alcanzar fines políticos que son deseables una pregunta rápida sobre lo que dijo el profe Lorenzo pero entonces no me quedó claro sobre la ok digamos a partir de esto que llegamos entonces en principio pueden haber propiedades esenciales para los conceptos aun cuando algunas no lo sean no me queda claro porque lo primero que usted dijo se sostendría lo de que esta tesis esta presentación presupone que no hay propiedades esenciales para los conceptos me parece que perfectamente sería consistente con esto último que estábamos diciendo más bien me parece que sea así que Kaplan tenga esta visión fundamental esta idea que lo guía pero por lo menos en el argumento bueno entre comillas argumento que acaba de presentar me parece que esa tesis no está como presupuesto porque uno o sea habría que agregar una premisa adicional pero digamos uno podría o sea lo único que se está diciendo es que pueden haber mejoras en los significados que un término tiene pero eso no significa que que todo está susceptible a cambio digamos o todo está susceptible a mejora podría agregarse una premisa de que hay ciertas propiedades que se mantienen constantes por ejemplo esto puede ser pero tendría que especificarlo me parece un tema en el cual tendría que ahondarse muy bien ok continuamos no importa qué tópico en cuál tópico está concentrado un filósofo este debe evaluar y mejorar los significados de términos centrales aquí ahora hay dos réplicas bueno hay siete réplicas pero yo quería bueno siete objeciones perdón pero este una de las objeciones la primera la que podríamos examinar ustedes me dicen si prefieren ir a la primera o a la siete o a la otra bueno la primera es por qué pensar que una palabra o sea W tiene un significado M y que hay muchos otros significados que W puede tener el otro me parece que era ok aquí está la objeción número seis por qué pensar por qué pensar que la importancia del proyecto revisionista undermines la importancia de el proyecto descriptivo por qué pensar que hay una tensión entre estos dos aproaches no son estos complementarios vamos a revisar ok la respecto a la primera objeción bueno la primera objeción por qué pensar que una palabra W bueno que una palabra W tiene un significado M y que tiene un significado M y por qué pensar que esa palabra tiene otra digamos puede tener una pluralidad de significados distintos respecto de la idea de los significados similares hay poco acuerdo en qué son los significados y el master argument es neutral respecto a esta cuestión fundamental una forma de ilustrar esto es pensar siguiendo con siguiendo muchos filósofos respecto de los significados por lo menos como intenciones esto es funciones desde puntos de evaluación no funciones desde puntos evaluativos hasta las extensiones por libertad conocimiento justicia creencia y otras expresiones que están asociadas con una intención y que esta intención es una función que da valor a cada punto de la evaluación yo aquí tenía un que les quería preguntar al profe y a Luis porque bueno yo en mi trabajo he tenido un problema con la primera parte descriptiva porque bueno obviamente yo voy a criticar un concepto de un autor y sin embargo obviamente primero tengo que proceder de manera descriptiva es decir recrear el argumento del autor esa recreación del argumento del autor o de los autores es extensional o intencional o puede ser ambos creo que usted tenga pueda tener en consideración ambos los aspectos intencional si seguimos algunos textos actuales el aspecto intencional es muy importante intencional y también hiper intencional de los conceptos es extremamente importante porque también razonar de manera contrafactual o por experimento mental implica el pensamiento en términos de mundos posibles entonces la posibilidad que hayan diferencias de tipo intencional entre mundos posibles es muy importante pero creo que no excluyen los dos tipos de reflexiones no sé qué piensan los otros yo estoy de acuerdo efectivamente me parece que se pueden incorporar los dos pero creo que quizás más importante prestar atención a lo intencional porque lo que te interesa es cambiar la definición en este caso de metajudiscrudencia los conceptos en sí en esto yo sigo Max los conceptos son entes para así decir intencionales yo no aprendo qué significa cuadrato rojo conociendo toda la cosa roja del mundo o la cosa cuadrata del mundo ok es obvio que no son fundamentalmente entes intencionales entonces este aspecto es más importante y es también más contemporáneo o sea la fija el trabajo sobre la intencionalidad yo creo que caracteriza mucho trabajo filosófico de los últimos años y así te pones muy al día hablando en este pero lindo linda tu intención es una linda tesis va a salir una linda tesis difícil pero muy linda gracias y muy actual actualísima o así bueno respecto de la idea de que las palabras pueden cambiar de un significado a otro o sea respecto de la idea de que una palabra puede tener varios significados y estos pueden variar o pueden cambiar se puede transitar de significado a significado hasta ahora muy bien pero por qué pensar que una vez corregido el significado este es corregible por qué no pensar que la asignación de significado o sea la asignación de un significado ya corregido y por qué este digamos se trabaja ¿sí? no, no que más que corregido es fijado ¿verdad? eso se refiere el auto una vez que ya ya lo hemos establecido sí 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 bueno me parece que en ambas bueno ok ok ¿por qué no pensar que que ese esa asignación de significado que ha sido fijado y por qué pensar que digamos estaría ahí actuado digamos atado de manera eterna una respuesta a esto podría ser que la ingeniería conceptual es una cuestión de cambios graduales no el tipo de cambio ejemplificado por la posibilidad de evaluar CAMEL como el significado de matrimonio de todas formas nosotros sabemos que pueden haber estos cambios graduales y que esos cambios pasan constantemente la lingüística diacrónica o histórica es un campo que se centra completamente en el estudio de varias formas de o digamos de cambios semánticos o de cambios sintácticos a través del tiempo el claim de que los cambios graduales semánticos es imposible es refutado por los hallazgos de campos de investigación que han sido bien establecidos claro el autor no dice cuáles no vamos a hacer referencia bueno ahora vamos a ir a la objeción 6 que me parece muy interesante vamos a ver aquí está esto está bueno ahí está también Ricardo que el otro día estuvimos discutiendo esto y también bueno ayer con el curso tiene mucha conexión ¿por qué pensar que la importancia que el proyecto la importancia del proyecto revisionista lesiona la importancia de o digamos de undermines no sé cómo traducir esa palabra la importancia ok socava sí exactamente eso porque socava la importancia del proyecto descripcionista porque pensar que hay una distinción entre los dos approaches no son estos complementarios ok la objeción en la sección 1 de bueno de ese capítulo nosotros describimos la tensión entre el proyecto descriptivo y el proyecto revisionista pero ¿por qué no son estos unos proyectos complementarios? usted puede hacer digamos descripción y a la vez mejoramiento y estos van de la mano es más tal como ha descrito afirma Kaplan la ingeniería conceptual en dos pasos primero describir las deficiencias y luego decantarse por una estrategia de mejoramiento u otra como por ejemplo abandonarse como por ejemplo transitar de de C con determinadas características a C con otras características o transitar de C hasta E el primer el primer paso es por lo menos en parte descriptivo de esta manera el proyecto revisionista presupone un proyecto descriptivo esto me parece muy interesante por ejemplo como como el otro día discutimos con bueno a mí se me olvidan los nombres como el otro día discutimos con eso de cómo operan ay bueno me parece que esto es muy interesante por ejemplo con el naturalismo cuestiones lógicas cómo cómo opera el ser humano cuando se trata de deducciones de lógicas ok si por ejemplo un proyecto respecto de este estudio que tiene mucho que ver con ciencias cognitivas etcétera es exitoso entonces podríamos nosotros por ejemplo identificar ok comúnmente los seres humanos cometen estos defectos y estos defectos y este un defecto x en un proceso de deducción lógica entonces nosotros podemos describir ese defecto que nos lo aportaría la ciencia cognitiva y posteriormente proceder normativamente para mejorar ese concepto y por ejemplo inmiscuirse en activismo conceptual entonces promover por una u otra vía que eso cambie obviamente ese cambio puede estar bajo nuestro control o no puede estar bajo nuestro control otro ejemplo que se me viene a la mente y que eso tiene mucho que ver con lo que discutimos con Ricardo en el grupo de filosofía práctica nosotros podríamos proceder con jurisprudencia general o tal como la plantea por ejemplo Hart que es un proyecto descriptivo y bueno también que ha sido desarrollado por otros autores como por ejemplo David Plonkett que lo que plantea es que el proyecto de la jurisprudencia general se encarga del habla pensamiento y realidades legales que han estado presentes en todo contexto socio histórico en el que ha existido jurisdicidad ok entonces por ejemplo si nosotros identificamos la norma X de variedad formal obviamente sí que es y que es legal y que está presente en todo contexto socio histórico con jurisdicidad eso podríamos decir que es una ciencia jurídica descriptiva pero no nos podríamos detener solamente ahí como normalmente pasa obviamente nosotros podemos plantear estrategia de mejoramiento de ese concepto de esa norma perteneciente el universo de la jurisprudencia general con tales constricciones teóricas como ya las explicamos y así este proyecto también digamos puede funcionar en la mayoría de disciplinas proceder de manera descriptiva como normalmente se hace y luego proponer estrategias de mejoramiento no hay inconsistencia entre estos dos proyectos ambos se pueden complementar o sea ambos se pueden complementar un momento por favor listo bueno a pesar de esto creo que es adecuado si si no no lo que iba a decir es que digamos estoy totalmente de acuerdo con eso que estabas diciendo pero me parece que igual hay una analogía directa con cómo procede la exégesis filosófica o por lo menos particularmente la reconstrucción racional porque por ejemplo las reglas que establece Juan Diego en ese artículo son plenamente aplicables aquí y el punto de eso que estás planteando es que más bien este debería ser el proceder ideal en cualquier circunstancia porque de lo contrario lo que estaría haciendo el crítico o el ingeniero conceptual podrían ser un hombre de paja digamos un hombre de paja del concepto que se supone que está criticando o sea la idea sería más bien aplicando reglas de probidad intelectual como las que aplica el exégeta filosófico por ejemplo tratar de reconstruir la definición del concepto que está analizando lo más riguroso posible y luego proceder a hacer la crítica ya normativa entonces en cualquier caso este me parece es el procedimiento que debería utilizarse si claro sin embargo me parece que esos esos potos de la exégesis cómo decirlo obviamente son pautas normativas de cómo proceder correctamente cuando se trata de la descripción sin embargo lo que lo que lo que le quiero decir es que ese primer paso descriptivo no se reduce simplemente a bueno no si no puede ser realizado únicamente acudiendo a esos principios de la exégesis porque digamos también es perfectamente plausible acudir a metodología científica como por ejemplo en ciencias cognitivas como por ejemplo en ciencias políticas ciencias económicas etcétera es decir podemos tomar esos insights de cómo por ejemplo un concepto se emplea en el mundo y una vez que tenemos conocimiento de cómo ese concepto se emplea en el mundo como por ejemplo el concepto de justicia como por ejemplo el concepto de conocimiento como por ejemplo el concepto de deducción cómo utilizan los seres humanos la deducción para conocer eso pues hay que emplear herramientas científicas y una vez que tenemos ese concepto podemos decir ok en todo contexto sociohistórico en el que ha habido juridicidad ha estado presente la norma Z entonces ahora pero para eso pues obviamente hay que hacer un estudio que supongo que es muy difícil yo nunca he visto quién ha hecho esos proyectos de jurisprudencia general aplicada pero bueno imaginémonos que ya esté hecho entonces obviamente podemos proceder de manera mejor digamos mejorando ese concepto la réplica 1 a esta objeción es que los objetivos y los propósitos que usted tiene cuando está haciendo alguna investigación guía mucho lo que usted va a hacer obviamente por ejemplo considérese a alguien interesado y se dividen como un tema como un tópico interésicamente interesante esta investigación va a estar guiada por diferentes direcciones comparado con alguien que está interesado en entender el cáncer y que está realizando investigación en orden a desarrollar una cura para esta para este obviamente no no hay incompatibilidades dentro de estos dos proyectos pero el foco va a estar inmensamente influenciado por este objetivo ay bueno se me olvidó decir esto que a pesar de esa objeción Kaplan si considera que es por lo menos útil mantener cierta distinción entre estos entre estos dos proyectos por estas razones que ya estamos leyendo por para un para un ejemplo más cercano a la filosofía considérese alguien que está interesado simplemente en la sintaxis y en la semántica de la palabra verdad comparado con alguien que está interesado en la verdad por las paradojas semánticas que este proyecto que esta palabra puede tener esto da cabida a proyectos de investigación bastante diferentes y hay una tensión en este sentido mucho de lo que uno está haciendo va a ser irrelevante para otros porque su dirección de investigación y sus prioridades van a diferir significativamente o sea la prioridad de alguien que hace un proyecto descriptivo o una investigación descriptiva varía de manera considerable respecto de quien hace una investigación normativa sin embargo si obviamente no son no hay gradualidades ahí quizás yo estoy pensando en la paradoja del análisis ¿verdad? si yo te en mi trabajo decimos en cuanto filósofo ahora nadie la piensa así pero un tiempo era así un poco la filosofía analítica es aclarar conceptos o sea decirte lo que un concepto analíticamente es un punto de vista independiente desde la experiencia sí independiente desde la empiría entonces yo te digo lo que el concepto ya es y hago una clarificación pero si así es ¿cómo puede ser informativo el análisis? todo lo que yo te digo explicitándolo ya será contenido en el concepto mismo que usted que usted comprende ¿no? ¿en qué medida es en qué medida es informativo? no podemos excluir el hecho que la explicitación descriptiva del contenido conceptual modifique el concepto mismo si pasamos del ámbito de la semántica al ámbito de la referencia ¿no? que no es la misma cosa ¿no? pero podemos también imaginar a mí me ayuda a pensarlo por ejemplo las diferentes cosas que puedo decir en relación en relación no lo sé decimos a según el género natural a un tigre algunas me cambian también llegan a cambiarme también el concepto que yo tengo de tigre ahora estoy hablando de referencia pero eso significaría que las aclaraciones que yo hago sobre un concepto no son solamente analíticas en la medida en la cual no son solamente analíticas me podrían llevar a mutar el concepto esta una tesis de Brandon sobre Wittgen está en verdad entonces no hay solamente el descriptivo del otro lado cambiar el concepto una descripción exhaustiva de lo que un concepto puede llevar a su modificación esta explicitación misma puede llevar a la modificación si esa posición profe me parece que socava parte de esta réplica que hace Kaplan porque incluso si porque exacto el proyecto descriptivo entonces no podría verse totalmente como decirlo desligado de ciertos insights normativos la relación entre los dos aspectos sea mucho más estricta de como a veces parece creo después no sé ustedes pero decimos siguiendo por lo menos este tipo de reflexiones de percurso me parece que continuita entre el aspecto de determinar nuevamente la norma de escribir es importante y me parece también que es un tema actual porque entre muchos y muchas reflexiones que podemos encontrar al día de hoy ahora nombré a Brandon más y muchos otros no sé si el tiene un comentario ok bueno sí por nuevamente no hay incompatibilidad entre estos dos proyectos pero existen diferencias respecto de sus objetivos los cuales conducen a la diferencia en las prioridades y esto nuevamente va a moldear radicalmente los diferentes proyectos de investigación de todas formas ninguno esto no es decir que estas diferencias en objetivos prioridades y dirección implica que el mejoramiento no debe ser en parte guiado y restrained como traduzco esa palabra y restrained por insights descriptivos o sea que sí la réplica número dos ¿por qué qué es ¿por qué es imposible o al menos incompatible con el master argument ser un descriptivista puro un descriptivista que argumenta no tener interés o necesidad respecto de la ingeniería conceptual muestra falta de entendimiento respecto del master argument un corolario de este argumento es que todos los conceptos involucrados en la descripción de la ingeniería conceptual deben estar ellos mismos sujetos a la evaluación crítica de forma tal que esos conceptos así digamos esos conceptos deben ser sometidos cuando se trata de escribir así que de esa manera también deben proceder los conceptos que son usados para describir y ejecutar el proyecto descriptivo nosotros debemos evaluar y mejorar los siguientes conceptos o sea los que se ocupan de la ingeniería conceptual respecto de la ingeniería conceptual el término concepto el término de efecto conceptual el término de trabajo descriptivo etcétera en otras palabras la mera terminología con la cual uno se ve indiscuido cuando hace un proyecto descriptivo es ella misma sujeta a evaluación me parece que esto es bastante consistente con algo que le dijo ahora Luis a Felipe en respecto de la cuestión fenomenológica porque para digamos asumir ese proyecto descriptivo respecto de las cosas mismas pues se deben de evaluar esos conceptos de por qué se debe por qué es más importante proceder de esa forma no proceder de esa forma y ahí pues se puede socavar el proyecto mismo me parece de esta forma un proyecto puramente descriptivista mostraría falta de entendimiento de la necesidad de evaluar y de mejorar nuestros conceptos usados cuando nos vemos inmiscuidos en un proyecto descriptivo ahora lo que tenía pensado mostrarles es este vamos a ver si era este no es aquí este 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 es un capítulo de capelan también que de un texto que se llama fixing language an essay on conceptual engineering engineering y que nos va a presentar tres variedades de ingeniería conceptual aquí nuevamente el paradigma respecto a la ingeniería conceptual son esfuerzos de evaluar sí ah bueno no este o sea puede subir un toque ok en el texto pasado este o sea el que estás proyectando es el de variedades de ingeniería conceptual verdad no no el que estaba proyectando hace un momento era el capítulo siete del texto sobre ingeniería conceptual este otro está en otro texto de capítulo si no no por eso digamos me refiero al que acabas de poner ok al que acabo de poner si es este si es cual porque sigue apareciendo el viejo ah que extraño supongo que voy a un momento voy a volver a compartir pantalla ahora sí verdad voy está cargando ahora sí ok ok sí bueno aquí están las variedades de la ingeniería conceptual este es un texto como les decía este es la parte 13 de un texto que es como más técnico menos introductorio este capítulo de hecho es uno de los que me pareció más accesible pero que también me pareció bastante interesante para introducir el tema que es respecto además que estamos digamos estudiando parte de cómo Capelan entiende este proyecto ahorita vamos a Plunket nuevamente si nos da tiempo bueno algunas variedades de la ingeniería conceptual nuevamente las instancias pragmáticas de la ingeniería conceptual son esfuerzos para evaluar y mejorar nuestros dispositivos representacionales una heurística es dividir dividir a los ingenieros conceptuales en tres categorías tendría mucho más que decir sobre esto abajo pero es una conceptualización inicial el primer tipo de ingeniero conceptual sería el topic improving engineers o sea ingenieros que mejoran un tópico sí la traducción suena mal pero bueno el primer tipo de ingeniería conceptual empieza con la expresión que tiene cierta extensión e intención y que tratan de cambiar la extensión sea extendiéndola o reduciéndola como lo hace Carnap si es exitoso ellos terminarían en un mejoramiento de la intención cuando un mejoramiento de la intención de F es entendida como una mejor forma para hablar respecto de F pero crucialmente esto no cambia el tópico y esto es algo que tiene que ver mucho con aquella me parece que tiene que ver con la cuestión de esencialismo porque no es que se cambie el tópico sino es que se mejora el tópico y eso es consistente con ciertos esencialismo respecto de algunos conceptos la preservación de un tópico es para es lo que por lo que abogaba Carnap es lo que Clark y Chalmers abogan por es el objetivo de Railton con su proyecto naturalista en filosofía moral y es sucede lo mismo con el proyecto de Haslanger con el trabajo de Haslanger en raza y en los conceptos de raza y género es mejor hablar respecto de bueno esto este tipo de ingeniería conceptual conceptual aquí mejor vayamos poco a poco porque hay información bueno si esto ya creo que ya está bien el otro es los ingenieros semánticos este tipo de ingeniero conceptual se enfoca en los defectos o en los defectos semánticos que se discutieron en el capítulo 8 de este texto ese no lo hemos visto obviamente y yo propuse como la meta semántica puede fallar cuando se trata de generar contenido semántico perdón cuando se trata de generar valor semántico como en la forma que se supone que debería de hacerlo esta es una tesis interesante verdad o sea la meta semántica no funciona cuando se trata de generar valor semántico como debería de hacerlo nosotros podemos describir un defecto semántico hasta en tanto la meta semántica falle en su trabajo de generar valor semántico apropiado para una expresión aquí está también otro que tiene mucho que ver con activismo y me parece que probablemente en redes sociales bueno en las grandes compañías de redes sociales pues hay gente haciendo este tipo de lexical effect exploiting engineers que son que tiene que ver mucho con los ingenieros conceptuales que se ocupan del activismo estos son los chicos malos de la ingeniería conceptual su foco primario no es el contenido de un discurso sino los efectos léxicos de unas expresiones de las expresiones que ellos usan no es decir si no no se ocupan tanto del contenido del del habla perdón del discurso sino de los efectos léxicos de esas expresiones o que esas expresiones implican estos ingenieros están felices hasta tanto los efectos léxicos se mantengan tal como es esperado al final del capítulo 11 yo argumenté que si usted pone en alta estima la comunicación como dispositivo para el intercambio de ideas entonces usted no debería emplear esta estrategia no debería emplear esta estrategia porque bueno la comunicación no necesariamente se beneficia de la pretensión que un ingeniero conceptual tenga respecto de los efectos léxicos que puede tener el uso de una palabra o sea eso no sería digamos una virtud comunicativa desde una perspectiva práctica no teorética no siempre hay una distinción clara entre estos tres tipos de ingenieros bueno aquí otra cuestión que es más interesante cuando es la ingeniería cuando vale la pena realizar ingeniería conceptual la respuesta va a depender en parte en si el foco en el foco o sea si es en el top o sea si es un topic engineer si es un semantic engineer o si es un lexical engineer para los para los topic preserving engineers la ingeniería conceptual vale la pena realizarla cuando hay un tipo de deficiencia en la intención original de una expresión las supuestas deficiencias varían por ejemplo para Carnap estas deficiencias tienen que ver con la vaguedad y la indeterminación de los conceptos y la indeterminación para Haslanger son los efectos políticos de las clasificaciones contemporáneas de género y basa para los revisionistas sobre la verdad es la generación de paradojas o sea cuando hay paradojas para los revisionistas respecto de la verdad pues vale la pena proceder este de manera ingenieril respecto a este tópico toda vez que aunque podamos decir que la verdad tiene paradojas también podemos afirmar que es conveniente preservar el tópico y el concepto de verdad más mejorándole mejorándolo haciéndole unas variaciones u otras porque de lo contrario pues se podrían tener consecuencias no deseadas en muchos de estos casos tienen esfuerzos para encontrar una mejor manera de hablar respecto de F para los ingenieros semánticos la ingeniería conceptual vale la pena realizarla cuando se encuentra una expresión que es semánticamente defectuosa o sea tal como el Kappelan entendió y bueno aquí si me gustaría preguntarles a ustedes que conocen más que saben más de filosofía que se entiende desde el punto de mira de Kappelan porque yo sinceramente no fui al capítulo 8 que se entiende por un defecto semántico desde el punto de mira de Kappelan bueno aquí más o menos lo explica semánticamente en la en la oración previa está en mayúscula porque marca una diferencia entre los ingenieros semánticos y los ingenieros de el mejoramiento de tópicos en la la los 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 últimos o sea los 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 topic improving engineers empiezan por no perdón los últimos no empiezan por no empiezan con una extensión de una palabra que ellos piensan que es semánticamente defectuosa ellos no empiezan con la extensión que no es una buena forma de hablar respecto del tópico esta esta distensión me parece extraña porque 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 por ejemplo bueno él arriba lo dijo verdad que estos 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 dos estos tipos de ingeniería conceptual se pueden mezclar porque en este caso por ejemplo podemos decir que una un defecto semántico implica que no se está hablando de la mejor manera posible respecto de un tópico o sea no necesariamente estas dos posiciones son o sea son inconsistentes los ingenieros semánticos piensan que un un defecto semántico particular es indeseable por algunas razones si ellos pretenden pues repararlo por ejemplo si usted está de acuerdo con fan invap invapen no sé pronunciar ese tipo de invapen que la libertad es defectuosa entonces un objetivo o una pretensión que se puede tener como filósofo es mejorarlo usted ha notado que que muchos o todos usando la expresión libertad han procedido de manera hervada porque este por este defecto que usted ha encontrado entonces usted desarrolla una estrategia para mejorar como Carnap y Kaplan usted considera que muchos términos importantes son términos sin significado o sea que no tienen fundación semántica son conceptos vacíos y que dan origen a pensamientos vacíos entonces usted puede pretender encontrar estrategias para hacer esas expresiones con significado esto me parece que es otra forma caritativa de proceder una cuestión si puedo David quizá también una respuesta a tu pregunta o sea yo soy o una confirmación de lo que usted dice yo soy de acuerdo con lo que usted dijo relativamente al interés para la extensión y para la intención que es como decir que para la mejoría de un concepto para la ingeniería conceptual es necesario también el conocimiento de la referencia conocer algo de la referencia no solamente la semántica en este sentido me parece me parece en dos caras de la misma medalla y una otra cosa que no veo tratada aquí que es muy importante tratada por ejemplo de manera difusa y profunda en Sharp el que trabajó sobre el concepto de verdad el o sea quien cambia los conceptos de ingeniero porque ellos cambian los conceptos porque pueden y otra gente no puede el tipo de argumentación que se da tiene que ser en términos de conocimientos del concepto mismo desde el punto de vista no descriptivo de lo que es el concepto ya que lo conoces bien lo cambia lo conoces bien así como es aquí el aspecto del conocimiento es extremadamente importante y tanto semántico cuanto desde el punto de vista de la referencialidad creo ¿no? esto es un argumento central en Sharp otra cosa del defecto semántico puede verlo como incompletitud o como generación de paradoja por ejemplo la intervención sobre el concepto de verdad en relación a las paradojas de la verdad concepto ascendente descendente de verdad por parte de Sharp para obviar al bloque que representan las paradojas impredicativas pero bueno yo lo que quería decir es que eso que mencionó del conocimiento no me parece que sea particularmente problemático del ingeniero conceptual me parece que quien pretendiese objetar eso podría objetárselo a cualquier filósofo cualquier trabajo que pretenda hacer el filósofo pero no obstante me parece que el énfasis no está en la persona que lo realiza sino las razones por las cuales lo realiza que ese es el punto digamos o sea la persona que pretende hacer esta modificación al concepto tiene que decir ok estos son mis argumentos estas son mis razones por las cuales este concepto no es tan adecuado como podría ser y en principio esas son razones que cualquier persona debería reconocer digamos si son razones si hay normas si hay normas decididas decimos habitualmente no una norma que se produce en términos de uso donde nadie decide como la norma gramatical del lenguaje natural que no hay nadie en realidad hay la gramática que influencian también normativamente etcétera etcétera va bien pero si hay este aspecto de la decisión arbitraria o sea de la instauración de la convención hay el aspecto de la autoridad o sea no necesariamente es arbitraria en principio está basada en razones ok no no con arbitrario quiero decir que no es naturalísticamente fundada ok usted decide de la razón y por qué y la expresa todas en base a esta razón lo hace arbitraria en el sentido de arbitrio que usted es libre de intervenir de esta manera e imponer nuevas normas el aspecto de la autoridad entra no puede no entrar el aspecto de quién determina la norma por qué tenemos que seguirlo y quién es lo que hace como en la masa será el físico verdad pero bueno sí pero veamos me parece que ese problema está presente casi que en cualquier ámbito cognoscitivo por lo menos a nivel teórico no sólo en la producción de cuestiones de normas per se por eso digamos entonces lo que voy es que aún si hubiese un problema aquí el problema no sería específico para el ingeniero conceptual sería para por ejemplo para todo el filósofo pero en realidad me parece que para toda teoría por el hecho de que digamos en otras disciplinas que no son como las filosóficas la evidencia disponible de hecho no es accesible para la mayoría de personas a diferencia de en principio la filosófica que son argumentos se trata de la instauración de normas no siempre en la reflexión filósofica se trata de la instauración de normas yo te propongo una manera de reflexionar una perspectiva etcétera etcétera pero aquí se trata exactamente de determinar una nueva semántica y de manera de manera consciente totalmente programática yo creo que aquí sea más presente que altrove la cuestión de la de la autoridad y en esta medida la cuestión del entitlement o sea de la de definir quién puede Capelet no lo está haciendo para entrar más en el concepto que se puede discutir en este en este tipo de reflexión la lectura serían siempre Williamson en Limits of Knowledge y Sharp que me gusta mucho me gusta más que Capelet a mí personalmente sobre la ingeniería conceptual después se puede discutir obvio pero es un tema actual no me parece que Capelet le trabaje mucho pero veamos ¿no le parece? digamos por ejemplo cuando usted está discutiendo filosofía de las matemáticas y hay diferentes alternativas y entonces un filósofo llega y nos dice ok no este tipo de estructuralismo es correcto ¿por qué deberíamos creerle al filósofo? digamos en principio ahí vuelve a estar o sea ¿por qué deberíamos creer que lo que nos está diciendo es verdadero? en el caso del estructuralismo por ejemplo es toda verdad y por esto es una cuestión directamente tratada por ejemplo Shapiro que un estructuralista te lo dice ¿quién me dice que yo puedo intervenir en cuanto filósofo de la matemática sobre este tema decidiendo qué significa esta palabra ¿cuánto tengo que saber de matemática? ahí hay la pregunta del entitlement o sea ¿cuánta matemática tengo que conocer para ser el filósofo de la matemática? ¿puedo ser el filósofo de la matemática se no ser nada de matemática? tiene que justificarse también una cuestión que toma en mano Wittgenstein ¿por qué el filósofo puede hablar de matemática sin ser un matemático? es una cuestión de entitlement esta también sí pero es que digamos en general yo sé que por ejemplo en epistemología social se está metiendo mucho esta cuestión de enfatizar digamos como el rol del experto cuestiones por el estilo pero me parece que es bastante peligroso y demás porque es irse de la evidencia que justifica las tesis que se están defendiendo o sea cuando uno empieza a enfatizar quién es el que la defiende y no qué es lo que se defiende y por qué es que se defiende pero vea Luis esta manera de defender la tesis no implica directamente el conocimiento del concepto si yo conozco poco el concepto ¿no? ¿en qué manera puedo sostener mi tesis? claro pero digamos eso aplica en general o sea igual usted puede no saber nada de matemáticas y hacer filosofía de las matemáticas ahora que sea buena filosofía de las matemáticas es algo probable seguro porque es una pregunta esta es una pregunta abierta también en en Corfield él te dice cuánto tiene que conocer de matemáticas para hacer filosofía de la matemática tiene que conocer la topología tiene que conocer teoría de tipos tiene que ser bastante avanzada en relación a lo que se requería hace 50 años la base los conocimientos base del filósofo de la matemática y precisamente porque tienen estos aspectos de norma o sea se buscan los fundamentos buscar los fundamentos no significa normar ¿no? o hay una fuerte relación con el normal yo creo que no sea secundaria este tipo de pregunta usted tende a verla como secundaria en el sentido que hay en todo lado yo tendo a verla fuerte en el caso de la ingeniería conceptual porque determina normativamente nuevos usos y ahí el expertise me parece muy muy central piense por ejemplo cuando cambiamos conceptos porque lo consideramos que vehiculen concepciones racistas o concepciones no lo sé renológicas o concepciones viejas entonces cambiar el concepto implica que yo soy experto en el conocer el hecho que por ejemplo la homosexualidad no sea una enfermitad o que no hay diferencia cognitiva entre un negro y un hombre blanco pero es que los elementos que usted está metiendo son análogos a los que metió en el caso de la filosofía de las matemáticas o sea siempre hay un background David que es lo que nutre su teorización por ejemplo hay la cuestión hay la cuestión del entitlement como hay en filosofía de la matemática que es un ámbito extremamente importante del entitlement o sea es un ámbito de la filosofía en la cual la pregunta es en primera línea la pregunta ¿quién te autoriza a hablar así de matemáticas si no eres un matemático? es que nadie tiene que autorizarlo nadie tiene que autorizarlo el punto es que usted tiene que ofrecer razones de hecho no importa si usted es un vagabundo que sacaron de la avenida central o si usted es el mayor experto que tiene un doctorado en Harvard lo que importa según cuáles son las razones que usted provee en favor de una tesis y eso es lo que se evalúa colectivamente no es importante que usted defina en qué medida tiene que conocer la matemática para intervenir en la matemática o sea es importante como background porque eso nutre las razones por ejemplo que usted puede ofrecer eso nutre la información cuando usted por ejemplo no ha estudiado la disciplina sobre la cual está teorizando difícilmente va a poder lidar por ejemplo ni siquiera va a pensar con los contraejemplos que pueden surgir digamos eso es más como un presupuesto que está ahí pero digamos constantemente podemos encontrar ejemplos de expertos que fallan digamos que la pifian completamente por el hecho de ser expertos eso no le da ninguna mayor credibilidad a la tesis que están defendiendo usted está confundiendo puede ser el experto con la figura social o del experto o sea con el título decimos oficial lo que estoy diciendo yo es que lo que dice también sharp el entitlement en términos de condiciones de posibilidad que son de condiciones en base a la cual se admite que el conocimiento nada más que el conocimiento después usted puede ser el último el último como usted dice clochard indigente del mundo pero el conocimiento lo tiene lo que no admite es que uno sin conocimiento sin conocimiento suficiente del concepto de lo que el concepto indica de cómo se usa difusamente pueda ser ingeniería sobre la base de un conocimiento muy limitado del concepto mismo tendría que ser como decir una gran dicha que conociendo bien poco de cómo se usa el concepto propone una manera justa no el entitlement no es nada más que la condición de conocimiento que se expresa de manera descriptiva del concepto no el rol que usted tenga un papel que dice que tiene una estructura etcétera pero veamos yo estoy de acuerdo con eso efectivamente pero lo que voy es que eso aplica absolutamente en todo ámbito del conocimiento igual para hacer ciencia o igual para hacer filosofía de la ciencia sí perdona que te interrumpa yo lo que creo es que la ingeniería conceptual en efecto se puede aplicar para todo en general el aspecto normativo sea inmediato la norma nueva yo creo que sea más relevante esta cuestión se haga más presente que en cualquier otro ámbito como en la filosofía de la matemática la cuestión del entitlement es más fuerte que en otra rama de la filosofía o sea se tiene que responder a esta cuestión mientras en otra rama no parece o sea no es costumbre y no es considerado generalmente necesario justificar la propia capacidad el propio conocimiento en el ámbito matemático de hecho hay también las escuelas de matemática que dicen esto hace filosofía de matemática maquina es un matemático pero es que eso no importa o sea quien argumenta de esa manera quien dice ah este no es un matemático por lo tanto su afirmación es falsa o no es respetable no 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 por lo tanto es falsa es equivocado pero igual lo mismo por lo tanto no está justificada está equivocado es que un ámbito donde más necesario o es más evidente que se requiera un conocimiento básico en base a la cual decir esta persona puede o no puede porque tiene este tipo de conocimiento es un ámbito donde la justificación de propia intervención ya que directamente normativa se hace más importante que en otros campos yo sobre esto soy muy convencido de la argumentación se encuentra en Sharpe es una argumentación que es originalmente esta también de Williamson pero vea si usted tiene dos tesis dos tesis que están en conflicto en un debate dado digamos por ejemplo en filosofía de las matemáticas y usted ve que una la propuso un matemático y la otra la propuso alguien que no es un matemático usted diría que solamente por el hecho de que una la propuso un matemático eso es un criterio justificatorio para elegir esa tesis sin tomar en cuenta cuáles son las razones podría ser muy dichoso el no matemático o el que no conoce nada de matemática pegando para así decir una tesis que después un matemático me confirma en base a su conocimiento de la matemática y ahí estaría cayendo digamos en falacia de autoridad pero la confirmación de la norma del no matemático me la darán los matemáticos yo lo que quiero preguntarle a Luis entonces es este digamos la ingeniería conceptual entonces vos no la ves como que podría ser extensiva para todas las ciencias sino que tiene que ser específicamente para ciencias que son más abstractas como la matemática y restrictiva digamos en ese sentido no 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 para nada es que es no sé por eso te estoy preguntando porque cuando dijiste es que esto aplicaría para cualquier teoría y para cualquier cosa y yo por dentro pensaba bueno es que ingeniería conceptual podría aplicar para cualquier disciplina teorética eso fue lo que pero cuál es el problema o sea no no ninguno pero la norma la autoridad con la norma siempre hay el problema porque son dos cosas separadas o sea lo que Felipe está señalando no es lo mismo que lo que Lorenzo está señalando yo estaba yo estaba criticando lo que Lorenzo estaba señalando de que hay mayor problema aquí de entitlement o de autoridad para el ingeniero conceptual que lo que que el problema de autoridad que tendrían otros filósofos por ejemplo o que tendrían los científicos porque Lorenzo plantea que por el hecho de ser cuestiones de normas tiene que haber mayor exactamente y de hecho cuando se decide de redefinir un concepto en una ciencia la relevancia de la en su momento del trabajo científico de quien lo propone en base a una argumentación que demuestra el conocimiento porque son argumentaciones que entran en la práctica de la ciencia misma implican implican que esta modifica se hagan se hagan esta modifica se hagan sobre la base del conocimiento exceso bueno es biología ¿no? ¿por qué usar este modelo? ¿cómo se justifican los proyectos de estudios ¿no? los proyectos de investigación etcétera en las varias ciencias ¿por qué van a redefinir determinados temas? es muy central ¿no? ¿cómo redefinir la gravidad etcétera etcétera ¿por qué aceptar esta dirección y no la otra? ¿por qué es un problema más fuerte que en otro ámbito? ¿por qué el propio normativo? hay uno que te dice la usamos diferentemente esta palabra significa algo diferente pero es que vea digamos hay una forma de entender la normatividad por ejemplo que está muy de la mano con cómo lo plantea Scanlon que la idea es que aquello normativo que se justifica digamos lo normativo que se sostiene es aquello que usted puede justificar ante los otros entonces el énfasis de lo normativo es el ofrecimiento de razones entonces el punto es cada vez que usted establece una norma o cada vez que usted dice esto debe hacerse o cada vez que usted dice esto es bueno o que esta teoría es superior a la otra eso se justifica si usted puede proveer razones en favor de eso para decir ok las razones que justifican esta teoría son superiores a las razones que justifican esta otra teoría tiene que escuchar las razones es una práctica social la comunidad epistémica exacto entonces tendría que tener digamos una val consensual o sea para que tenga porque yo no simplemente podría decir no es que yo rechazo sus razones usted que el mero hecho de que la rechace no es una variable epistémica relevante es que la no es una variable epistémica relevante pero tampoco decir las mías son superiores por cuáles criterios dice usted que son superiores los expertos los criterios son siempre los expertos si el criterio son los expertos entonces la comunidad de expertos debería en particular donde hay el normativo la cosa se hace más 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 presante vamos si Luis no es de acuerdo no es de acuerdo claro uno puede sostener posiciones diferentes pero se puede también discutir en otro ámbito perdemos demasiado tiempo en eso pero sí que pasa si llega si llega un no experto digamos y provee esas razones entonces lo aceptan o no lo aceptan los expertos los expertos no lo otro inexpertos lo importante son las razones es siempre del lato de los expertos sí lo importante son las razones pero por entendido que los expertos tienen las mejores razones las razones vienen interpretadas de los expertos el cambio en filosofía de la matemática viene valutado de los expertos en materia en física viene determinada de los expertos usted se lo toma desde el punto de vista objetivo ok la objetividad de estas razones es claro que cualquiera la puede tener esto es obvio pero quien lo valuta porque es una valutación que se da son exclusivamente los expertos no es que se hace referéndum para usar términos no sexistas o no ahí hay una reflexión por parte de quien conoce mejor la sociedad actual que determina determinados tipos de uso y otro uso como ofensivo no se va a preguntar en general la gente que cree sobre esto o sea lo veo como un principio bastante evidente no sé se puede discutir obviamente aquí porque hay la norma la autoridad la norma son dos cosas dos conceptos que no se pueden despegar son evidentemente norma y autoridad cuando la norma se decide me parecen muy muy contiguos aquí se puede dar un montón de autoras pero sí pero veamos el problema es que la autoridad de una norma no se la da y que la establezca una persona que podamos considerar un experto o sea dicen dicen también sé un non experto dice algo de sensato lo deciden los expertos si para cambiar mi significado del término más se va todo bien porque objetivamente deciste algo de justo lo dirán los físicos entonces el entitlement como se pasa para decir la última palabra para cambiarla o no cambiarla no es la tuya porque tiene razón sino la de los expertos que aceptan la tuya el cambio no se hace en base a tu argumentación sino a la aceptación por parte de expertos de la de la de la de la tu argumentación que me produce nueva norma porque los expertos dicen sí sí así es sí efectivamente efectivamente o sea tal cual como lo está planteando en este momento la expertise podría tener un rol relevante en el campo de la aceptación pero digamos en el campo o sea más bien en el campo de que la comunidad epistémica que debe dar la validación es la comunidad de los expertos pero no no en tanto que un experto en particular digamos el hecho de que una opinión provenga de un experto no por eso pero por eso digamos el hecho de que una opinión provenga de un experto per se no es no 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 es garantización de su verdad como el hecho también que todos lo pensamos a una cosa no es necesariamente que implique que sea verdadera a menos que usted no sea radical no soy de verdad y además todas las veces que Luis me me contesta o me me critica yo voy a profundizar mucho mucho más lo que yo mismo pienso una ayuda increíble sí claro me rinde más inteligente te hace más inteligente este pero digamos ahí sí escaparíamos entonces del perspectivismo porque digamos esta comunidad es subjetiva entonces que serían los expertos tendrían este la palabra digamos como para reformular la norma verdad si fuera necesaria la pregunta que quiero plantear hipotética podemos verlo después en relación se le interesa Sharp Williamson más adelante se le interesa seguir pero ahora usted está orientando a otras cuestiones pero nada más quería poner un caso hipotético problemático que pasa si digamos esta comunidad de expertos este albergan prejuicios que tal vez el filósofo quiera hacerle ver seguramente como en la frenología del otro ciento era toda una amenaza pero esto no como que perdón no la tengan es siempre la diferencia entre la verdad de lo que se cree verdad si exacto entonces que pasa si al final estos que son digamos como la autoridad para decidir la norma este albergan esos esos prejuicios que digamos el filósofo que también este es versado digamos en la materia les quiere hacer ver y ellos simplemente no ven el prejuicio no lo ven o no lo consideran un prejuicio él tendría razón él tendría razón pero no le lo reconocen no cambia la norma eso eso podría ser un se espera el día que se despierte uno y dice si mira que tenía razón este loco son cosas que pasan son cosas que pasan son son sí sí por eso ese es el problema verdad a veces la objetividad que uno busca que quiere ser cada vez como más consistente este entre más consistente quiere hacerla más se da cuenta de lo inconsistente había el caso de un biólogo no me recuerdo cómo se llama que murió hace algunos años que fue un poco desafortunado en su vida porque tenía una manera de expresarse muy así demasiado retórica como siempre te hablar del secreto de la vida algo de medio 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 envasado medio medio loco entonces por muchas cosas no lo tomaron muy en consideración como un exagerado uno que habla mucho ¿cómo se dice? como una un extravagante hay una bombeta como dicen en el tícoli pero después de la muerte varias cosas que él decía la confirmaron solo que no lo tomaban muy en serio en vida porque tenía una actitud así y pobre porque seguramente sufrió un montón lo mismo con George Cantor también George Cantor también George Cantor ve que siempre mística el Vaticano aquí y allá pero puede ser que tiene decir que tiene razón todavía en discusión decimos que la mayoría de los matemáticos ahora en contraste con la mayoría de los matemáticos al tiempo de Cronécar aceptan los los diagonales de campo sí y vea cómo fue tratado en su época simple y sencillamente porque el método de expresarlo era como con cierta mística a veces o a veces era contradictorio decía ya encontré la verdad exacta y mandaba una carta y después decía olvídese de todo lo que dije y cosas así pero decir que hay entitlement no significa decir que la solución mejor es data de los expertos siempre no significa la misma cosa es decir que existe esta práctica y se considera esencial eso es algo que también nosotros como filósofos tenemos como que volver a ver nosotros mismos que tiene razón y otros 10.000 que no entendieron nada hacia nosotros mismos también muchas veces estamos prejuiciados por el tecnicismo la refinación conceptual y todo el trabajo que se hace digamos académicamente los autores que se leen la riguracidad que se tiene en la filosofía muchas veces no escuchamos ideas importantes porque simplemente las tenemos encarceladas porque son afuera del mainstream exactamente hicieron también cosas de este tipo en relación a la devolución de varias teorías científicas en los Estados Unidos que después todos los doctorandos andaban en determinada dirección porque sabían que ahí llegaba plata y llegaba creibilidad no como se dice confiabilidad etcétera etcétera y no era necesariamente la decisión mejor por peso mainstream miren una cosa son ya las 12 yo casi cuánto quieren seguir ustedes para saber no quiero condicionar no sé no sé profe la verdad el tiempo que ustedes la idea es ir avanzando yo de alguna manera a las dos y media me retiraré después me miraré están grabando sí están grabando después me miro entonces bueno hagamos eso terminemos a las dos y media y seguimos la próxima semana ok está bien y los otros son de acuerdo pero lo siento un poco de 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 condicionar no no profe para nada porque todos tienen poco tiempo va a ver que el único día que todos tienen tiempo pero por mi culpa así no no de hecho generalmente hubiéramos dos horas y media por ahí sí imagino que también el nivel de concentración después de dos horas y media en particular de quien expone no sí bueno nada más lo último que quería decir antes de seguir que efectivamente podríamos retomar esta discusión cuando bueno ocupándonos del capítulo de nuevo bueno es que de hecho varios de ustedes no estaban el capítulo de Thomas Kelly sobre el desacuerdo filosófico porque ahí se discute esta cuestión de la expertise y ese es uno de los mejores capítulos del handbook o alguno de los textos trabajando alguno de los textos de Sandy Goldberg precisamente porque él es el principal epistemólogo social perdón y es uno de los que más ha trabajado sobre la cuestión del testimonio de los expertos también en relación al texto de Sharp sobre la verdad que me parece un texto verdaderamente óptimo de ingeniería principal explícita ¿cuál es el de Sharp? Sharp sobre la verdad se titula se titula ahora te lo digo Replacing Truth del 2013 ah ok ok perfecto gracias él sigue mucho por algunos aspectos sigue consideraciones internalistas de Boghossian por muchos aspectos sigue Williamson una de la escuela decimos de Williamson de algún punto de vista sigue Wright también la definición implícita tiene muchas influencias interesantes Replacing Truth uno de esta serie de trabajo sobre la verdad que trabaja sobre los obstáculos que representan las paradojas para el concepto mismo de verdad es necesario afinar este concepto de verdad para no quedarse pegado en la paradoja yo como última cosa nada más quería que Luis me aclarara cuál era digamos la objeción que usted estaba haciendo este de cuál este proposición exactamente de las que estaba hablando David dijo usted que era problemático porque podría aplicar para cualquier ciencia así fue pero no era no era una de las proposiciones del autor que está leyendo David era uno era lo que estaba diciendo Lorenzo que la cuestión del entitlement es más problemática en este campo normativo de la ingeniería conceptual de lo que es en otras de lo que es en otros campos o sea que aquí es más problemático decir quién legitima al que puede generar estos cambios o estas modificaciones a los conceptos que en otros campos quién legitima al físico digamos para realizar sus investigaciones por ejemplo sí 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 y por ejemplo si estamos hablando ya de ciencia médica verdad sería todavía más verdad pero lo que está en juego es la salud de las personas verdad la vida de las personas entonces la persona que quiera digamos este proveer teoría y con respecto a eso pues ahí sí tendría que haber un muchísimo mayor este rigurosidad digamos experimental y conceptual y justificación digamos que en otros ámbitos por supuesto sí 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 en efecto sigamos para que David pueda exponer ok bueno yo a mí me gustaría decir algo respecto a la discusión que estaban teniendo o sea yo sí yo sí pienso que vamos a ver la propuesta normativa respecto de un tópico por ejemplo el mejoramiento de un determinado concepto debe partir bueno no no necesariamente pero me parece que normalmente parte de un cúmulo de conocimiento previo y ese cúmulo de conocimiento previo pues debe ser conocido adecuadamente para formular digamos esa estrategia de mejoramiento pero por el cúmulo puede provenir de aquí no lo tiene confirmada estudiada considerada por parte de aquí el conocimiento lo tiene sí 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 pero no lo sé me parece más equilibrado sí pero se puede seguir discutiendo obviamente más adelante bueno ok continuemos para los lexical effect exploiting engineers la ingeniería conceptual vale la pena porque vale la pena porque explotar los efectos léxicos asociados con una palabra particular puede ayudar a alcanzar algunos efectos deseados y el valor de tales efectos deseados es superior a los riesgos de proceder de esa forma al final del capítulo 11 yo argumenté en general que non-topic que los non-topic preserving engineering no que el non-topic preserving engineering es una mala idea si usted valora la comunicación si usted valora la comunicación usted no debería de proceder con este tipo de ingeniería léxica o sea si usted no desea preservar el tópico cuando hace ese tipo de ingeniería pues no debería proceder si usted valora la comunicación supongo porque la comunicación supongo que yo tampoco leía el capítulo 11 supongo que esto digamos así como para decir algunas palabras respecto a eso supongo que toda vez que la comunicación parte de un cúmulo de conocimiento previo y no necesariamente abandonar todo ese conocimiento previo es la mejor estrategia para comunicarse con un interlocutor toda vez que ese interlocutor pues va a partir de ese conocimiento en principio aunque bueno yo sé que esto que acabo de decir se puede problematizar un montón también mencioné que no todo el mundo comparte mis valores algunos comparten menos el valor de comunicación eso es algo que ahora a lo que Felipe se refería y de tal de tal forma que un argumento no los movería o sea las personas que no comparten el valor de comunicación no son movidas por un argumento de hecho como bueno si indeed as a matter of fact o sea de hecho creo que los efectos de la explotación léxica juegan un rol importante en muchos proyectos de ingeniería conceptual aquí hay algunas preguntas pueden los pueden aquellos inmiscuidos en la ingeniería semántica también verse también verse inmiscuidos en hacer ingeniería de tópicos pueden aquellos inmiscuidos en la explotación léxica también estar haciendo ingeniería semántica también pueden estar haciendo ingeniería semántica y de tópicos asumiendo que nosotros tenemos una idea clara de la cooperación entre estos últimos dos de la conexión entre estos últimos dos cuáles serían los criterios para hacer alguno de estos también que cuenta como éxito o sea que cuenta como éxito hay algunas bueno la doctora aquí lo que plantea es que él defiende dos pero que muchas digamos hay muchos cuestionamientos alrededor de uno y de tres aquí plantea algunas posibles respuestas para uno que le damos de nuevo la pregunta pueden aquellos inmiscuidos no se engagen inmiscuidos no es la mejor palabra para traducirlo pueden para traducir esto pueden aquellos inmiscuidos en la ingeniería semántica también estar haciendo ingeniería tópica ingeniería tópicos ok hay varias respuestas la 1A cuando hay un defecto semántico no hay tópico y por tanto no hay espacio para la ingeniería respecto de tópicos las expresiones que son semánticamente defectuosas la 1B las expresiones que son semánticamente defectuosas aún contienen tópicos entonces ambos tipos de ingeniería pueden ir de la mano 1C algunas deficiencias semánticas excluyen excluyen que haya un tópico pero otras deficiencias semánticas no lo excluyen o sea puede haber una deficiencia semántica Z que implica que un tópico no existe y puede haber una deficiencia semántica N que implica digamos no por ser una deficiencia implica que el tópico no deba ser preservado no deba ser considerado en algunos casos estos dos tipos de ingeniería van de la mano pero en otros no y esta me parece que es una de las posiciones más razonables por lo menos la que yo la que me parece a mí más razonable algunas deficiencias semánticas vienen en grados y si hay un tópico no también vienen en grados o sea no son variables binarias o bivalentes sí de esta forma si uno se ve inviscuido en estos dos tipos de ingeniería simultáneamente es una materia de grado o sea las dos pueden coexistir más o menos vamos a ver aquí bueno aquí bajemos hasta aquí por cuestiones de tiempo estos son como algunos elementos radicales de la propuesta que 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 considerar radicales respecto de su ingeniería conceptual la primera es tomando en consideración lo que hemos explicado previamente hay una posibilidad real de que muchas de nuestros o la mayoría de nuestros dispositivos representacionales son defectuosos es esto es una es un punto de partida que digamos del cual en principio se debería de partir de hecho aquí bueno me parece que esta última frase que está en rojo lo resume bastante bien nosotros debemos ser escépticos representacionales o sea siempre debemos ser escépticos respecto de la efectividad de un dispositivo representacional por el contrario deberíamos proceder como si estos fueran de por sí defectuosos a propósito de mejorarlo a propósito del incremento del conocimiento no sé si ustedes están de acuerdo con esta perspectiva supongo que algunos no lo estarán toda vez que se parte de cierto conocimiento como válido para progresar en las ciencias no se puede ser totalmente escéptico respecto a estos dispositivos representacionales el reconocimiento de que como el reconocimiento que normalmente no sé cómo traducir eso ¿dónde vas? por el por la parte amarilla el reconocimiento de que hay digamos deficiencias representacionales ampliamente esparcidas hace difícil hace difícil verse inmiscuido no hace difícil entender cuál es la tarea verdadera del conocimiento pensar constantemente se convierte en algo autoreflexivo hay un punto que yo quería hacer que tengo la pregunta desde que comenzó y antes de que se vaya Lorenzo o cualquiera que quisiera contestar ¿quiénes son los que realizan la ingeniería conceptual? porque digamos los matemáticos que se están dedicando a la matemática están completamente imbuidos solamente digamos en lo que concierne a la matemática pura digamos o a la matemática en su aplicación o como sea pero que están desarrollando teoremas y resolviendo teoremas realmente ellos les llega la necesidad de reflexionar digamos sobre sus propios conceptos y hacer ellos mismos la ingeniería conceptual o más bien tendrían que pasar una actitud filosófica para hacer digamos la ingeniería conceptual si ese fuera el caso entonces la ingeniería conceptual con el problema de la semántica que estabas hablando ahora David tendría que hacerse en un lenguaje distinto digamos al de la matemática que sería podría ser filosófico o necesariamente se tiene que hacer desde un lenguaje que sea de la materia misma entonces digamos dos cosas Felipe vea para mí un óptimo ejemplo es la matemática del 800 porque uno de los momentos se reconoce uno de los momentos de crecimiento máximo de la matemática en la historia donde todo el trabajo de los matemáticos se trata esto importante de matemáticos interesados también en cuestiones filosóficas es un trabajo definitorio o sea de redefinir de manera rigurosa el concepto de límite el concepto de función de número natural de número real el trabajo principalmente es entonces se podría decir que principalmente es una ingeniería conceptual hecha por matemáticos con intenciones filosóficas no se puede olvidar esto definiendo el concepto de número definiendo el concepto de número nace en la escuela de los matemáticos después en el curso del tiempo la filosofía de la matemática se autonomiza parcialmente de la matemática al día de hoy retorna en la matemática porque por ejemplo en teoría de categorías o teoría homotópica de tipo si no eres un matemático no va no va muy allá o sea puede emplearlas esta herramienta pero no avanzar en esta misma en este mismo proyecto en el mismo digamos avance de la matemática entra en algún momento la necesidad digamos de esta autoreflexión en la historia de la matemática es absolutamente evidente es del 800 es absolutamente evidente y lo que se tiene que hacer entonces es utilizar otro lenguaje no matemático o sea filosófico para reflexionar sobre ella o metamatemático una metamatemática hecha con medio matemático porque se puede hacer una metamatemática de categorías habla como habla Heidegger una metamatemática altamente formalizada pero trata de toda la rama de la matemática en términos categoriales una metamatemática podría estar digamos si quisiéramos ponerle límites epistemológicos podría ser algo diferente a filosofía de la matemática es diferente por muchos aspectos pero no es que no contenga aspectos filosóficos ni que sean excluyentes digamos ni que puedan ponerse en diálogo la filosofía de la matemática con la metamatemática ok y eso me aclaró mucho gracias de hecho bueno digamos el caso de la metamatemática es es como una excepción pero digamos dejándolo de lado yo hubiese pensado que digamos el realizar ingeniería conceptual en cualquier campo si es una tarea filosófica digamos es una tarea meta relativa a ese campo que igual pueden realizarlo los practicantes de ese campo pero al hacerlo no están haciendo la práctica de esa disciplina están realizando otra práctica que sería una práctica filosófica sobre esa disciplina verdad que es como igual lo que pasó en economía con el concepto de valor digamos pero entonces cuando usted empieza a reflexionar sobre qué es el valor y a predefinir el valor usted no está haciendo economía está haciendo filosofía de la economía verdad y lo mismo podría decirse de lo que mencionaba Lorenzo en el caso de la física ahora o sea como muchos de los trabajos que hacen los filósofos de la física que lo que buscan es predefinir más claramente bueno como lo que hace Leonardo también de definir más claramente qué entendemos por tiempo por ejemplo pero digamos entonces claro muchas de esas prácticas las hacen los propios practicantes pero la cuestión es que me parece en principio aunque habría que analizar más a fondo el caso de la matemática que al hacer esa práctica ya no estás haciendo esa disciplina estás haciendo filosofía pues la disciplina al límite de hecho son tipos de cuestiones que muchas veces se encuentran donde colaboran filósofos y físicos hay el físico a cuatro manos hay el físico hay el filósofo es como decir que hay cuestiones explicadamente filosóficas que nacen pero en el cuerpo de la física no es que se pegan de fuera es interesante y hay los trabajos conjuntos que son quizás entre los más fructíferos al día de hoy y también en el caso de la matemática absolutamente ver lo que usted dice porque la cuestión relativamente a las definiciones surgió también en relación a existe una matemática pura ya que la mayoría de los desarrollos últimos de la matemática se hacen en relación a la física al cálculo diferencial etcétera es una matemática pura contra una aplicada entonces se ve que la cuestión de estos matemáticos es una cuestión filosófica efectivamente es una cuestión filosófica en cuanto a sí de marcación epistemológica digamos de los ámbitos pero también retomando digamos la discusión anterior este ahora que Luis puso el tema digamos quiero hacer ingeniería conceptual de la economía yo tengo que estar yo tengo que ser un entendido en economía puesto que si no tengo los conceptos base como voy a sí efectivamente incluir ¿verdad? entonces creo que necesariamente lo que polemizabas al principio bueno no es que no lo polemizabas realmente si lo estabas aceptando lo que se quería llegar era al consenso a qué era digamos la legitimación final que se le daba y se llegó a la aclaración de que es la comunidad de expertos la que tiene que finalmente definirlo ahora el problema que le puede suceder al filósofo es que a los físicos que tal vez sean muy físicos y que estén muy metidos en la física y muy poco en la filosofía o a los matemáticos o a cualquiera de las disciplinas que estén muy imbuidos en su propia conceptualidad le puede sonar los digamos el lenguaje el lenguaje filosófico les puede sonar rimbombante les puede sonar como le pasó al biólogo les puede sonar retórico les puede sonar hasta cierto punto una cháchara me explico ese es el problema de la semantización que veo yo digamos interdisciplinaria ¿verdad? no sé si ustedes lo ven el problema no pero pero bueno en primer lugar lo que quería aclarar es que yo nunca disputé eso que estabas diciendo o sea efectivamente para hacer filosofía de cualquier disciplina más bien para hacer buena filosofía de cualquier disciplina usted debería tener un background en esa disciplina y entre más lo tenga mejor lo que yo estaba disputando era la tesis que era más como de una asimetría que estaba plantando Lorenzo de que el ingeniero conceptual tiene un mayor problema sobre esa cuestión de quién legitima sobre qué le da esa autoridad al que tiene cualquier otro filósofo por ejemplo si eso lo entendí bien yo sé que vos no estabas pensando en eso y es decir algo más con respecto a la semántica si que digamos lo que estabas diciendo ahí es que al practicante de esa disciplina digamos al biólogo no sé al economista le puede sonar que el filósofo está introduciendo términos que no son relevantes digamos o que son confusos o que o sea que dijiste ¿a qué te refieres con que es cháchara? digamos este si la filosofía no logra digamos este tener un lenguaje que por su estilo por su forma digamos su método este parece digamos como como lo que le pasaste como lo que le pasó el biólogo digamos es el ejemplo perfecto que utilizaría yo a la comunidad de científicos que están tal vez o la comunidad de expertos que tal vez están este muy 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 este profundizados en la teoría la la aproximación la aproximación filosófica podría verse como especulación como este bueno esto parece teoréticamente plausible pero no nos no nos interesa porque estamos realmente queriendo hacer ciencia y no filosofía que no se tomen en serio que la filosofía pueda ser teorética o que la filosofía pueda proveer conocimiento un montón de problemas que este o incluso que sea un diálogo de sordos porque tal vez desde los conceptos filosóficos no se pueda estemos entendiendo no estemos entendiendo digamos lo que está lo digamos el el mismo concepto que se está tratando de la misma forma por ejemplo aunque el el filósofo sea biólogo al mismo tiempo poniendo el ejemplo de la biología intenta explicar en términos filosóficos este cuestiones referentes a la biología en sí este a los biólogos les puede parecer este como algo poco riguroso como algo poco científico como verdad este pero pero digamos bueno en primer lugar hay que notar que actualmente se están dando muchos proyectos interdisciplinarios que más bien van por el lado contrario de lo que estás diciendo como los filósofos de lenguaje los metamatemáticos y los filósofos de la matemática los cientistas cognitivos y los filósofos de la mente verdad igual los filósofos de la lógica los lógicos y cientistas cognitivos entonces digamos más bien me parece que en principio quien sostenga eso que podrían haber muchos científicos que sostenga eso lo harían por prejuicios porque realmente sepan de qué trata la cuestión eso de la heideggerianos que piensa que la ciencia no piensa a eso me refiero porque es que hay gente que está tan convencida de las cosas que o sea es muy difícil votarle el prejuicio pero ya eso no es de interés filosófico es que eso es más como una cuestión sociológica digamos hay problemas de comunicación por ejemplo a nivel institucional muchos programas científicos no le prestan la misma atención a la filosofía de esa disciplina como por ejemplo derecho muchas veces si se lo presta por lo menos yo que sé casi todos los programas de derecho tienen un curso de filosofía del derecho pero casi ningún programa de física tiene un curso de filosofía de la física pero cambiarán la cosa por un lado cambia algo en la física por así decirlo en toda la ciencia más por el otro lado cambia también en la filosofía o sea el filósofo se hace más capaz de hablar de determinada eso y eso me gusta mucho porque en determinada dirección y no en otra se especializa va a conocer la materia misma de la cual habla por el otro lado se ve más claramente yo creo al día de hoy contra la interpretación instrumentalista que las cuestiones filosóficas de hecho nacen en el cuerpo de la ciencia claro y eso y eso que está bueno todo lo que está haciendo William en todo este trabajo de la filosofía experimental cuanto a la ciencia que no piensa quien la sostiene no 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 hay una prueba empírica usted vaya a ver cuántas personas conocen ciencias específicas si olvidemos olvidémonos que esa frase existe por favor olvidémonos que Heidegger existe vea lo que yo quisiera sí o sea más bien les agradezco mucho porque me han clarificado bastante bien digamos el panorama actual creo que lo que más me entusiasma de esto es que estamos viendo un movimiento estamos viendo un cambio con todo lo que es la filosofía experimental la filosofía teorética los desarrollos de Williamson y de los epistemólogos de darle este carácter a la filosofía de verdad que es algo que yo siento que se perdió mucho digamos como después cuando la física se hizo mucho más abstracta tan abstracta que los mismos filósofos no la comprendían los que querían hacer cosmología no podrían hacer cosmología porque ya no comprendían la complejidad fue como el tránsito entre este bueno digamos que la primera mitad del siglo XX verdad este entonces la filosofía este pasó a ser más bien como un discurso que deja sentido pero no conocimiento y ahorita estamos viendo este movimiento que a mí me fascina me encanta y me parece este demasiado valioso le ruedé mucho tiempo te perdón Darita no no se preocupe Felipe más bien la discusión es lo más fructivo yo de hecho muy brevemente me gustó la idea de invitar a Carlo Rovelli porque es un físico que sostiene fuertemente la idea que sostiene física teórica en el sentido más allá del límite de lo que es comúnmente aceptado como currículum de física empieza a especular o sea entra en aquellas zonas que no son necesariamente completamente aceptadas de toda la comunidad como la gravidad cuántica lupe etcétera etcétera ahí entra se tiene también una idea ideas filosóficas concepciones filosóficas no entra ahí en estos límites decimoteóricos en este avance teórico sin reflexión de tipo filosófico el físico mismo ay Martín me interesó este aspecto de su de su reflexión en cuanto físico y más bien vemos los casos lo patéticos que son los casos de los científicos que se meten a discutir cuestiones filosóficas sin saber un carajo de filosofía como todos estos nuevos ateos como Lawrence Krauss y Dawkins y todos estos tipos que en su disciplina son muy buenos pero son unos idiotazos a nivel filosófico porque no llegaron a entender que la continuidad existe de hecho hizo figuras feas también Weinberg que un premio Nobel por la física con su excluir la filosofía o sea para él la filosofía sirve solo alejar la mala filosofía cuando llega a hablar de probabilidad etc etc que hace cuestiones que son propiamente de filosofía de la lógica sin conocerla y ahí hay un poco de ridículo también aunque sea un premio Nobel hay aspecto de uno que como se llama este bias cuando uno quiere sostener una idea porque le gusta no porque se den las razones efectivas para sostenerla hay un tipo de bias wishful thinking bravísimo exactamente se ve Weinberg empeñado en un evidente wishful thinking por cierto también casi no lo hemos mencionado en los últimos meses pero hay que recordar que del congreso van a participar también digamos científicos que tienen intereses filosóficos por ejemplo el doctor José Arturo Molina Mora que es uno de los principales microbiólogos en el país que es el principal experto en el análisis genómico del SARS-CoV-2 va a hablar acerca de la epistemología y la metodología de la microbiología y de la de la bioinformática y en conexión con la bioinformática él es doctor en bioinformática y digamos si ustedes ahora les paso unos videos es muy interesante porque él da cursos igual de bueno de hecho es un sujeto extremadamente brillante digamos yo que sé bueno él es microbiólogo pero da los cursos de cálculo de la carrera de microbiología sin haber estudiado mate pero bueno digamos el sujeto es talentosísimo y en los cursos que da por ejemplo había uno de genómica creo que mete en las clases de metodología si ustedes lo ven prácticamente todo lo que habla en el curso son cuestiones filosóficas es cuestión de igual metodología filosófica epistemología ontología y obviamente bioética digamos siempre tiene este interés y nos va a exponer de eso de hecho bueno no ahora les paso el abstract de la ponencia es interesantísima también va a hablar gracias un señor que se llama Jorge Vargas que es un ingeniero en computación del TEC que va a hablar sobre la teoría de la computabilidad lástima no pudo exponer un otro chaval que es extremadamente brillante que es un doctor en computación pero bueno será para la siguiente edición lo invitamos él había dicho que sí pero que no lo pudo pero digamos me parece que hay interés también de diferentes personas que están trabajando digamos en el tope de sus respectivas ciencias en el tope exactamente más son la parte decimoteórica más avanzada de la ciencia más implica reflexión también filosófica se le producen muchos aumenta sirven etcétera 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 y el caso de Sirac obviamente digamos el principal teórico de la física cuántica perdón de la computación cuántica y él siempre ha dicho digamos si usted revisa las entrevistas y demás que una de las cuestiones que lo llevó a estudiar física fueron precisamente los problemas filosóficos soy de acuerdo también a pensar que el científico que te puede decir que la filosofía no tiene influencia sobre la ciencia precisamente el científico decimos que aplica determinados aspectos teorías de su ciencia a situaciones concretas decimos que no hace teoría como podría ser un ingeniero en relación a la mecánica mientras que se se ocupa de la parte teórica más avanzada más se presentan cuestiones filosóficas y tiene que ser explícito el hecho que sean filosóficos me parece que esto sea propio evidente en la contemporaneidad respecto a los años ochenta o noventa el científico que rechaza completamente el acercamiento filosófico ahora me parece que se haya en menor edad mientras podía ser la mayoría en los años ochenta sí, sí estoy de acuerdo ya son ah bueno yo quería decir algo hace rato a mí me a mí me parece que la ingeniería conceptual no solamente es filosófica también es científica porque hay una continuidad entre las ciencias y la filosofía porque la filosofía pues es un proyecto con un incentivo legítimo para formular claims normativos y que nos puede aportar la ciencia por ejemplo la ciencia nos puede aportar conocimiento respecto al estado actual de las cosas como por ejemplo la democracia como por ejemplo una crisis económica como por ejemplo digamos etcétera etcétera y la filosofía pues tiene ese aparato teórico que permite dar insights insights normativos no estoy diciendo que una ciencia por sí misma no pueda digamos también ser normativa o sea también puede establecer cuestiones normativas por ejemplo economía y economía normativa etcétera sin embargo me parece que muchas veces ese tipo de proyectos conocitivos científicos acuden a argumentos de tipo filosófico o como o por lo menos tienen que ser asunciones filosóficas y ahí me parece que esa intersección entre el conocimiento científico y los insights normativos es donde está la ingeniería conceptual cuando menos por lo menos desde la perspectiva que estamos viendo de Kaplan porque tal vez en la otra sesión vamos a ver la de David Blomquett y bueno sí creo que ya más bien nos pasamos diez minutos pero digamos ok una cosa cuestión interesante analizar es si puede haber una ciencia normativa per se verdad porque digamos en filo de la economía se debate bastante si en realidad la economía normativa es per se economía porque digamos realmente lo que se suele pensar es que es más filosofía matemática sobre lo económico porque bueno sí en el fondo lo que se está haciendo son juicios valorativos del tipo de los que hace el filósofo práctico solo que con herramientas o sea es una disciplina fuertemente matematizada por eso la suelen trabajar los economistas más que los filósofos perfectamente igual tenemos gente como el programa este que te interesa en Hamburgo que lo trabajan disciplinariamente pero bueno lo que quería decir es que habría que ver porque efectivamente hay trabajo descriptivo que lo hacen las ciencias como el recabar digamos la psicología experimental la sociología experimental que es como recabar cuáles son las descripciones que tienen las personas sobre el concepto ok verdad como que quiero averiguar qué piensa la gente de qué es la democracia digamos pero o cuáles son sus implicaciones verdad o este trabajo todo interesante que hacen los filósofos experimentales de ver si varían las intuiciones si cambias por ejemplo en casos Gettier si cambias una leve variable si cambian las intuiciones de las personas pero la cuestión es que yo no estoy seguro de que o sea no estoy seguro de que efectivamente se puede decir que la ingeniería conceptual es científica en el sentido ya de que o sea un método de la ciencia es el que hace la ingeniería conceptual porque puedes hacer la parte descriptiva esta puedes aplicar los métodos de las instituciones sociales a eso me refería pero no estás haciendo ingeniería conceptual al hacer eso porque no pero es parte es parte es parte Luis es parte del proceder digamos del proceder y conceptual pero es que o sea es un es un bueno Felipe se le pide decir algo responde responde es que yo también o sea no 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 adelante o sea no yo creo que cuando decís que la la misma ciencia tiene que hacer estas reflexiones este las tiene que hacer desde trabajar con conceptos y trabajar con conceptos es ya hacer filosofía este ahí yo veo que el problema también va hacia el otro lado como estos físicos que no saben nada de filosofía si usted va a reflexionar sobre usted mismo y se va a preguntar cosas cuestiones filosóficas pues tiene que este tener background filosófico también al menos lo que se está discutiendo en boga con respecto a eso en filosofía y eso es un trabajo filosófico no científico y creo que la iniciativa de la ingeniería yo estoy en eso con Luis es filosófica me parece que viene ahí porque este creo yo que la filosofía es digamos como la que motiva a hacer este tipo de preguntas o sea cuando llegamos a la ciencia se tiene que preguntar por ella misma es la filosofía la que le está haciendo esa pregunta a la ciencia por poner una metáfora entonces el científico que quiere hacer ingeniería este conceptual tiene que tener también un background filosófico eso es una tesis que Felipe y el filósofo pero del otro lado también digamos podemos plantear lo mismo el filósofo que quiere hacer ingeniería conceptual hacer conocer la ciencia eso quedó claro desde el principio de acuerdo de acuerdo me parece casi de pensar que cuidado no lo que se dice la filosofía se ocupa del concepto no se ocupa solamente del concepto no es que tiene la su epistemología aparte diría pero ok decimos que el filósofo es más del lado de la elaboración semántica del concepto que Perón no puede prescindir de la referencia o sea al cual el concepto se refiere que es un objeto de estudio científico tiene que tener un ojo puesto en la ciencia si toma el significado de masa claro usted trabaja sobre la semántica entonces es una cuestión filosófica sobre los mutamientos shift semántico pero si usted no sabe nada de qué indica la palabra masa como trabaja en la semántica entonces la relación la relación la referencia semántica en la medida en la cual la referencia sobre la referencia te puede llevar a determinados cambios semánticos estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijiste no quise restringir el quehacer filosófico a análisis conceptual de lo que hay un digamos una característica de la filosofía que es el análisis conceptual este que tiene que tener un referente por supuesto como lo estás diciendo vos pero que la pregunta que lleva a la a la ciencia a preguntarse sobre su misma a reflexionar sobre sí misma ya deja de ser científica y empieza a ser filosófica no sé si ustedes comparten eso o no yo creo que sí yo también porque al evaluar el significado estás haciendo filosofía aun cuando para llegar a evaluar rigurosamente ocupas ese background descriptivo que te lo puede proveer a eso era lo que quería llegar también dispuesto a decir que más usted se entra en los aspectos teóricos más avanzados experimentales especulativos de las ciencias más se implica esta parte de filosófica esta entrada en la filosofía más estamos en los del borde donde la la ciencia crece cambia se evoluciona más entra el filosófico el definitor etc sería dispuesto a pensar a esto también como hemos logrado tener a Lorenzo 15 minutos más ¿verdad? ¿cómo atrapa la filosofía? yo me quedo hasta las 5 si quieren no yo no puedo más ustedes hacen como quieran no 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 nosotros terminamos aquí también yo tengo que ir no lo sé si usted cree en lo mismo o sea que es la parte más teorética más avanzada de la ciencia que implican más en relación a la otra la continuidad con la filosofía si me parece clarísimo a mí me parece conveniente también conveniente bueno creo que ahora si ya llegamos al final o vamos a seguir yo creo que quedó picante ahí y como quedó picante entonces queda bien para para comenzar desde ahí como no se envía Luis este texto que decía ¿cuál? el abstract de sí ok lo que mencionaba antes que dice envío esta cosa ¿qué era? bueno es que yo ahorita lo último que mencioné es que les podía pasar los abstracts de estos dos bueno mencioné sobre todo la de José Arturo la del microbiólogo sí pero antes era una otra me perdí nombraste un texto y me parecía interesante relación bueno ahora que estábamos discutiendo lo que dije es que podríamos retomar otra vez la discusión del expertise con base en el texto de Thomas Kelly que es el de desacuerdo filosófico de este mismo bueno perdón del handbook de metodología filosófica de Oxford sí sí pero esto lo tengo ajá y el otro ah bueno bueno hay un par de Goldberg entonces se los puedo pasar al respecto Goldberg tengo uno que lo que descargué que usted me puso ahí en el el que yo me refiero es uno que se llama Reliant on Others ah es interesante ok ese se descarga lo puede enviar este paquete a todos sí está bien está bien ok grande perfecto en youtube hay un video que hay un segundo video respecto del desacuerdo que es la propuesta de Luis que es brillantísimo por si lo pueden ver de hecho casi nadie creo que este es el video menos visto del canal no hombre pero ese es el mejor de contenido ¿cuál es? ¿cuál es? disculpen me parece que está en desacuerdo filosófico parte 2 la primera es como desacuerdo filosófico en doxática ok ok la parte 2 principalmente es como como la respuesta de Luis a ese artículo que está en la handbook de metodología ok vamos a ver sí sí soy seguro que es muy interesante nada más una última cosa este yo quería recordarles que mañana a las 3 de la tarde expone Sergio Martín va a hablar sobre filosofía de la información este es parte de de tres conferencias que bueno la primera fue la de la de Leo la segunda la vi la vi en diferite la vi más tarde pero la vi ajá sobre México a las 3 de la tarde está la de Sergio ya cuando se acerque la de Mario Kun les aviso también cualquier cosa sí sí claro fijo este recordar invitar a Leonardo y a Martín para la próxima semana sí perdón es que ¿sabe qué fue lo que se me confundió? que como estábamos hablando del 26 y habíamos pospuesto una semana yo no sé qué me pasó en la mente que se me trastocó y cuando me di cuenta yo dije ah no sí es esta semana es que hiciste la reducción trascendental son malos ustedes son malos les voy a traer unos buenos fenomenólogos no sé no sé de dónde pero me los voy a traerme los mejores fenomenólogos malísimos se les quiere un abrazo bueno muchas gracias